Bien, muy buenos días a todos los presentes y también darle la bienvenida a nuestro, al ponente del día de hoy, Kevin Chávez Ventura, asesor empresarial del programa Nacional Tu Empresa. El tema del día de hoy es taller de Facebook y WhatsApp para emprendedores. Ya vamos teniendo alrededor de, si no me equivoco, ocho semanas con talleres de este tipo y este, nada, ¿no? Espero que sea de su utilidad y que lo puedan aplicar a sus a sus emprendimientos y a las cosas que tengan en temas de redes sociales y WhatsApp, ¿no? Por otro lado, también indicarles que, por favor, este, mantengan apagados sus micrófonos y cuando llegue el momento de hacer preguntas, las pueden activar. Para no poder, para poder, este, hacer el, el taller un poco más ameno y evitar interrupciones, por favor. Y los que deseen hacer preguntas sin necesidad de usar el micrófono, pueden hacerlas a través del chat y, este, estas se van a ir resolviendo alrededor del, de todo el taller, ¿no? Entonces, muchas gracias, bienvenido Kevin y, y te dejo la, la sala para que puedas comenzar. Ok, bueno, buenas gracias, Carlos, buenos días con todos chicos, gracias por, por darnos este espacio para poder brindarles la información que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, primero, darles un saludo cordial de parte de nuestra directora del Programa Nacional de Empresa, ¿no? Y bueno, darles aquí una, una pequeña introducción de, de nosotros como programa que funciones realizamos, ¿no? Nosotros en realidad somos una plataforma de apoyo y acompañamiento al emprendedor que pertenecemos al Ministerio de la Producción. Dentro de, de los servicios que brindamos de, en, en el programa, son los talleres Crece Contra Empresa, y dentro de los talleres Crece Contra Empresa, nosotros tenemos diferentes talleres, ¿no? Que, eh, nuestro principal objetivo es brindar las herramientas, recursos, conocimientos a los emprendedores, a los pequeños comer, comercios, para que ellos puedan aprender a gestionar correctamente sus, sus negocios, sus emprendimientos. Eh, y uno de esos, eh, talleres, eh, es esto, ¿no? Facebook y WhatsApp Business, ¿no? Que nos van a ayudar a, a potenciar nuestros negocios. Eh, del, el objetivo de este talleres que ustedes conozcan, eh, estos, estos recursos, que es principalmente Facebook y WhatsApp, que nos van a ayudar a, a tener un perfil, eh, eh, empresarial, ¿no? No manejarnos un Facebook como, eh, perfil personal, sino, eh, orientado al negocio. Entonces, este, vamos allá a dar inicio, eh, con el taller, eh, tal cual, eh, les mencionaba, este, nos pueden hacer la consulta a través de chat, igual los vamos a ir leyendo, y si tenemos, eh, y les vamos a ir contestando, ¿no? Para que sea un poco más, eh, interactivo. ¿Ok? Vamos a dar inicio, lo que es, al taller de Facebook y WhatsApp Business. Ok. Eh, para ver un poco con respecto a, a Facebook, ¿no? Eh, en el mundo son más de dos millones de personas que usan Facebook cada mes, ¿no? Y esto es una información también un poco, eh, hay que decirle, eh, desactualizada, porque, eh, eh, con esta situación de la coyuntura, eh, a raíz de, de la pandemia, las redes sociales, el, las redes sociales y, y otras plataformas más, eh, virtuales, han ido implementando el uso, ¿no? Ahí podríamos imaginar que estas plataformas, eh, en las que estamos utilizando hoy día, como el Cisco, Webex, el, el, el Teams o el Zoom, eh, serían, eh, herramientas utilizadas en el tema de las, de la conectividad, ¿no? Y, este, Facebook también ha sido una de las, de los, eh, de los redes sociales o recursos que se han, se han ido incrementando en el uso, ¿no? Así mismo como Instagram, entonces, este, eh, por decir, estas dos, eh, tanto Instagram y Facebook serían las redes sociales genéricas, ¿no? Donde, eh, la mayoría las, las tienen. Inclusive, eh, es, son las, las redes que están liderando dentro de la, de las gamas de, de las redes que podemos encontrar. Eh, y, y, ¿cuáles son esos beneficios que, eh, cuáles son esos beneficios que, que, que nos, que vamos a obtener, eh, al momento de utilizar, eh, estas redes sociales como Facebook o como Instagram, ¿no? Eh, el principal, eh, beneficio sería que nos permite, eh, tener una comunicación potente con nuestros clientes, ¿no? Eh, ¿por qué vamos a estar interactuando con, eh, con los clientes? Está, eh, sabemos bien que estas redes sociales, en realidad, no vamos a tener una interacción face to face, o sea, no es interacción, eh, cara a cara, pero sí a través del ordenador. Entonces, en todo momento que, que nosotros tengamos la oportunidad de, de llevar una comunicación con nuestros clientes, tratemos de que sea una comunicación cálida, ¿no? Que, eh, que, que la, que entendamos que la comunicación no sea, eh, eh, por medio de, de robot, un poco fría, sino, eh, el tema, tratemos de que sea un poco más cálida, ¿no? Al tener al client, al no tener al cliente, eh, al frente, entonces, tratemos de que esa comunicación sea más cálida y convertir esa comunicación, eh, eh, en una comunicación potente, ¿no? Que transmite mensaje, ¿no? Entonces, otro de los beneficios es que, eh, estas herramientas, tanto Facebook y Instagram, nos van a dar data, ¿no? Que esa data es muy importante. Si nosotros conocemos la información, tenemos números, tenemos resultados, vamos a poder tomar mejores decisiones de gestión. Entonces, vamos a tener esas estadísticas que nos van a permitir conocer mejor a nuestro cliente, ¿no? En base a qué información vamos a ver en qué horario, por ejemplo, al cliente le, le gustan esas publicaciones, o en qué horario, mejor dicho, eh, visualizan más número de personas, a cuántas personas ha tenido el alcance, eh, si es que la publicación en realidad es, eh, muy buena, va a llegar a, a un público mucho más masivo, a, a lograr cuántos, cuántas personas están comentando, cuántas personas le están dando reacciones, o cuántas personas están compartiendo, ¿no? Eh, entendemos que, por ejemplo, Facebook, por último, este, ha reducido el alcance en el tema de las publicaciones, y entonces, este, eh, con el único fin de que nosotros empecemos a pagar, eh, publicidad en Facebook para poder generar más alcance. Entonces, por ahí debemos generar, eh, contenidos que sean, eh, relevantes y que podrían llegar a tener, eh, más comparti, comparticiones, ¿no? Eh, otro de los beneficios es que se pueden realizar campañas publicitarias a partir de cinco soles, eh, y esto es, eso es muy interesante porque, eh, en realidad, esta red, la red social como Facebook nos está dando una vitrina, en una vitrina para poder hacer campañas publicitarias. Si nosotros le ponemos en una bandeja de comparación entre hacer campaña, entre, eh, en una, en un medio, eh, como televisión o radio, y las campañas publicitarias de, de los medios, eh, las redes sociales, eh, es más económico, ¿no? Entonces, eh, por ahí, si nosotros somos emprendedores que no contamos con muchos recursos, podemos hacer uso de este, de este recurso que es, eh, las campañas publicitarias de Facebook, e inclusive ver, eh, cuál es, si la campaña está funcionando, ¿no? Y en qué momento yo puedo hacer el corto, ¿no? Entonces, está, eh, tenemos el, el mando para poder gestionar esta, esta parte de las campañas publicitarias. Me gustaría que tal vez más adelante, eh, eh, trabajemos otro taller que se llama, eh, publicidad digital, ¿no? Para ver cómo hacer esas campañas, eh, para redes sociales, tanto para Facebook, Instagram, el tema de cómo hacer subasta, etcétera. Entonces, eh, por el momento hay que dejarle con la información de que, eh, a través de las redes sociales, nosotros podemos realizar aquellas campañas publicitarias con un reducido costo, ¿no? También que nos permite, eh, incrementar la vista hacia la web, ¿no? Si nosotros, eh, ya tenemos un, un sitio web, puede ser un, 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 un e-commerce, un comercio electrónico, eh, o una, un sitio, una página web, ¿no? Lo que podemos generar es, eh, es eso, ¿no? Incrementar el tráfico a la visita de mi sitio web, ¿no? De mi web. Eh, datos interesantes, ¿no? Es, en el Perú, eh, son más de 22 millones de personas que están haciendo uso de esta red social, que es Facebook, ¿no? Por decir, es, eh, algo del sesenta y cinco por ciento del Perú que está haciendo uso de esta red social, eh, ¿no? Entonces vamos viendo que esto, eh, esta red social está en, en constante incremento de población, están llegando a muchas más personas, y, y es un mercado al cual nosotros podemos llegar, ¿no? Donde realidad no, no vamos a tener unas fronteras, porque al estar en el mundo digital, bueno, no, no vamos a, podemos vender a personas que están en otros lugares, ¿no? Entonces ya, eh, ingresando un poco más, como les habíamos dicho, ya a detalle de esta red social, vamos a ver, eh, la que vamos a trabajar hoy día es, eh, Facebook e Instagram, ¿no? Y mejor dicho, Facebook y WhatsApp, ¿no? Pero el WhatsApp digital. Entonces, para antes de iniciar en el tema de, de, de generar un perfil en Facebook o, 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 o descargar en la aplicación de WhatsApp Business, nosotros, eh, es importante que empecemos a tener, eh, un logo, ¿no? Ese logo que va a ser nuestro, el símbolo distintivo, eh, que nos va a representar, ¿no? Eh, tanto en, en, puede ser en un establecimiento físico como en, en el establecimiento virtual, ¿no? Que va a ser en este caso Facebook o WhatsApp, ¿no? Entonces, para poder generar, eh, este logo a nivel, eh, básico, por decirlo así, porque en realidad no vamos a diseñar un logo, eh, muy profesional, ¿no? Porque si, si quisiéramos un logo, un logo un poco más profesional, tendríamos que contratar algún diseñador gráfico, ¿no? Que nos ayude en la elaboración de esto, en base a requerimientos. Pero, eh, eh, vamos a utilizar una herramienta que es muy gratuita, que es un sitio web de diseño gráfico, que nos va a proporcionar, eh, estas herramientas para poder generar. Este, este, esta herramienta, ¿no? Este, este sitio web se llama Canva. Vamos a, vamos a darles el paso a paso de cómo vamos a generar un logo, ¿no? A nivel, por decirle así, principiantes, ¿no? Porque en realidad no vamos a, no vamos a generar un buen logo muy diseñado, pero podemos dar, darle luz a que con el tiempo podemos ir evolucionando. Como va creciendo mi emprendimiento, podemos ir mejorándole, ¿no? ¿Y por qué es esto de generar un logo, no? En realidad, si nosotros nos damos cuenta, nosotros al momento de generar un emprendimiento, vamos a tener muchos recursos, este, financieros, vamos a tener recursos, este, humanos, e, inclusive maquinaria y equipo, ¿no? Eh, y este, y, y, y en realidad, eh, el, el tener un logo es un recurso intangible, eh, que con, con el paso del tiempo va a ir generándose un costo, ¿no? Mejor dicho, va, va, va a tener un valor. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar en el mercado, eh, si digamos, eh, más adelante, este, Coca-Cola decidiera vender toda su compañía. Eh, ustedes, ¿cuál creen que, eh, les, si yo estoy decidido en comprar, por ejemplo, la compañía Coca-Cola, ¿cuál crees que, eh, va a valer más? ¿Su marca? ¿Su logo? O, o creen que van a valer más el todo, todo el tema de la infraestructura, o sea, sus, sus, sus fábricas. ¿Cuál, cuáles creen que ustedes, al querer comprar la compañía Coca-Cola, eh, me va, me va a costar más? Alguien que me, que me pueda decir, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes que, que cuesta más? ¿La compañía, o sea, la fábrica, o el, el logo? La marca, ¿verdad? Acá me dice, eh, la marca, claro, eh, lo que, lo que nos va, lo que va a valer en estas compañías, ese es el valor de la marca. Es un intangible que va a poder, eh, en un futuro, tener un valor económico. Entonces, si nosotros ya desde un inicio, que estamos emprendiendo un negocio, empezamos a darle ese valor a la marca, empezar a posicionar nuestra marca en la, en el, en la mente del consumidor, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ir, eh, adquiriendo un precio. Entonces, cuando más adelante decidimos hacer, eh, vender, no sé, la compañía, lo que me, eh, lo que me va a poder, eh, poder costar más es el valor de esa marca, ¿no? Más que tal vez mi infraestructura, más que, más que mis instalaciones, me va a, me va, me va a hacer más, va a tener más valor la marca. Entonces, eh, para ir generando ya esa marca, ese logo, vamos a ingresar a esta plataforma que se llama Canva, ¿no? Donde podemos hacer, eh, podemos iniciar sesión con una cuenta de Facebook o de Google, ¿no? Y simplemente nos vamos a registrar, ¿no? El primer paso sería registrarnos, ¿no? Y luego de ahí acceder, eh, iniciando sesión. Una vez que ya hemos iniciado sesión y previo a eso nos hemos dado de alta en este, en esta plataforma, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de logos. Buscamos entre las opciones, en esta barra, eh, buscadora, vamos a poner logos. Entonces, hacemos, el, hacemos clic en la opción de logos, ¿no? Y, eh, vamos a empezar a diseñar nuestro primer logo. Lo que vamos a tener aquí son, en realidad, plantillas, ¿no? Que nosotros podemos, eh, adaptarlas. Entonces, podemos generar imágenes, ¿no? Eh, eh, alguna imagen que podría representar, combinar, combinar con letras, etcétera. Entonces, eh, esta, esta, esta opción ya me va a dar, eh, eh, poder, eh, diseñar un logo, como les había dicho, modificando estas, las herramientas que nos pueden, que podamos encontrar, ¿no? Como paso cuatro, podemos, eh, crear nuestro propio logo con las herramientas tanto de fotos, las herramientas de elementos de, de texto, poderles generar fondos y también ya empezar desde aquí a generar el tema de, de colores, ¿no? Eh, porque es importante el tema de colores, pero mucho antes de saber, eh, cuál es el, 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 los colores distintivos, eh, yo, eh, les sugeriría que, eh, empiecen a, a, a diseñar su modelo de, de negocio, ¿no? Eh, en base a, nosotros también tenemos otro taller, un taller, eh, inicial que, que solemos hacer, que se llama, eh, generando este modelo de negocio a través de la herramienta de Canvas, eh, donde, eh, 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 se arranca principalmente detectando, eh, el perfil del, del cliente, ¿no? Entonces, porque es, es, es indispensable que antes de iniciar mi negocio, ¿no? Eh, antes de poner ya en marcha mi emprendimiento, eh, desarrollemos el modelo de negocio y sobre todo localicemos quién es, cuál es el perfil de mi cliente, de mi, de mi, de mi usuario consumidor. Porque en base a eso yo voy a poder adaptar todo, eh, el tema de, de, de la, de la planificación, ¿no? Todos los ejercicios. Digamos si yo soy, eh, por ejemplo, una, una tienda que vende, eh, ropa para niños, ¿ya? Yo tengo una tienda para, que vende para ropa para niños. Eh, la pregunta sería, ¿quién es mi cliente y quién es mi usuario consumidor? Si soy una tienda que vende ropa para niños. Si alguien, me, me pueden responder en el chat. ¿Quién creen ustedes que, eh, si yo soy una tienda para ropa para niños, ¿quién es mi cliente y quién es mi usuario consumidor? Ya. Claro, los clientes, los padres. ¿Y el usuario consumidor? Los niños, claro. Entonces, es eso, ¿no? ¿Para qué es importante que yo localice, eh, quién es mi cliente y quién es mi usuario consumidor? Porque en base a eso yo voy a adaptar mis estrategias. Y una de esas, mis estrategias de comunicación, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es indispensable que yo conozco todas las características de mi cliente y de mi, de mi, de mi, de mi usuario consumidor? Por ejemplo, cuando es mi cliente, yo necesito saber, eh, ¿dónde están localizados esos clientes? ¿Cuál es el poder adquisitivo de, de esos clientes? Eh, y todas las características que, que me podrían ser indispensables. ¿Dónde trabajan? Eh, si la mayor masa de mis clientes son padres con dos niños, o con un niño, eh, si son personas que tienen un empleo, eh, que, que tengan buena remuneración, o sea, tengo que conocer quién es mi perfil. Y usual, mi usuario, eh, tengo que conocer al, al niño, ¿no? En este caso, eh, qué colores les gustan, eh, qué, qué dibujos les gustan, no, o, no sé, qué, por ejemplo, si soy ropa, qué, a qué, qué tela se siente cómodo, o sea, hacer todo el tema de una investigación de mi cliente y consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a esto voy a ir adaptando, eh, la comunicación. Entonces, por ejemplo, si yo soy, eh, la empresa, no sé si han escuchado ustedes de Geertaxi, ya, Geertaxi, por ejemplo, es una compañía de, eh, de taxi, donde, eh, donde es un servicio que se brinda exclusivamente para mujeres, conducidas por mujeres. Entonces, ellos han visto, eh, dentro de su investigación, que el, que la, las chicas se sienten mucho más seguras cuando, eh, eh, toman el servicio de taxi, de, de una, de donde está al mando, al volante, de otra chica, ¿no? Porque tal vez les da un poco más seguridad, siempre que, que cuando salen de una discoteca, de un evento, de un matrimonio, en altas horas de la noche, por ejemplo, no van a sufrir, eh, algún, algún peligro, ¿no? Como, no sé, no quiero mencionar. Entonces, este, ellos se sienten más seguros. Entonces, ellos que han visto esta compañía, han, han hecho su estudio, que su público objetivo, su cliente, usuario, consumidor, son esas, son las chicas, principalmente que salen de un evento, eh, puede ser boda, cumpleaños, quince años, etcétera, eh, y toman ese servicio. Entonces, una vez que ellos han conocido las características de su cliente, ellos han empezado a adaptar su, 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 eh, identidad de marca, ¿no? En el tema de, del, del color, la forma, por ejemplo, es importante también que, eh, que empecemos a utilizar la tipografía, ¿qué tipografía? ¿Qué tipografía, eh, es más, eh, se, se adapta mucho más al, a un estilo un poco más femenino? El, el estilo de comunicación dentro de las redes sociales, eh, el poder comunicar de una, de una forma un poco más femenina, ¿no? Porque tu público objetivo, eh, el público objetivo es femenino, entonces, la comunicación tiene que ser un poco más femenina. Si mi público objetivo, por ejemplo, es personas adultas, ejecutivos, el estilo de letra va a ser un poco más, eh, más, eh, más serio, un poco más sobrio, eh, eh, la comunicación también va a ser un poco más formal, ¿no? Si soy un, un, un modelo de negocio un poco más juvenil, entonces tal vez le voy a meter, eh, eh, la comunicación un poco más juvenil, tal vez más iconos, más utilizar, eh, los elementos como dos puntitos, el, el paréntesis, ¿no? De mostrar una carita, o sea, por ahí empieza el, el estilo de mi comunicación también, ¿no? Armar toda mi, la identidad de mi marca. Entonces, eh, es indispensable que nosotros, eh, conozcamos primero nuestro perfil y en base a ese perfil vamos a ir adaptando todo mi identidad de marca, ¿no? Nuestro logo, los colores, el estilo de letra que vamos a ir utilizando. Entonces, eso es indispensable para empezar a armar nuestro, nuestro, nuestra marca, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos armado el, el, nuestro logo, hemos diseñado nuestro logo, eh, por ejemplo, como nos sale en el ejemplo, ¿no? Casobi, ARC, y diseños de interiores. Por ejemplo, es un, es una empresa, un emprendimiento que se va a dedicar al tema de diseños de interiores, ¿no? Entonces, la letra tal vez va a ser un poco más estilizada porque son diseños interiores, ¿no? Entonces, eh, entonces vamos a ir armándoles. Y una vez que ya hemos, tenemos nuestro, nuestro, nuestro nuestro logo ya terminado, lo que vamos a dar la opción de, el botoncito de, de descargar, elegimos el formato, en este caso recomendable, el formato PNG, y el tamaño, ¿no? Cuando nosotros somos, este, a un inicio nos van a dar, este, un, un tamaño predeterminado, que en realidad es una buena resolución. Ahora, si es que yo me, yo quiero tener el canvas de pago, que va a ser un nivel pro, eh, ya el, el tamaño me inclusive me va a dar de, de, de mucha más resolución. Y le damos descargar. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos nuestro, nuestro, nuestro logo, entonces ya lo vamos a guardar en nuestra bandeja, en una, una carpeta que diga, por ejemplo, logo, y podemos aquí darle la variación, ¿no? De nuestro logo, por ejemplo, con un formato transparente, nuestro logo cuando, eh, con un fondo negro, con un fondo blanco, o sea, hacer las variaciones dependiendo a los colores que yo he, eh, generado como, como identidad, ¿no? Entonces, a eso le podemos añadir que, eh, vamos diseñando nuestro, una, una foto, un, un fondo de portada, ¿no? Porque estos, estos dos elementos, tanto el fondo de portada como el logo, lo vamos a necesitar para el tema de Facebook, ¿ya? Entonces, eh, aquí ya hablando un poco ya del Facebook, porque ya digamos que vamos a tener nuestro, nuestro, nuestro fondo, nuestro fondo de pantalla, y en nuestro, nuestro perfil de, de nuestro marca, ¿no? Entonces, vamos a, a empezar a generar una página de Facebook para negocio, o también llamado fanpage. Otras personas, o bueno, otros le llaman página de, de empresa para Facebook, también es llamado fanpage, o fan de seguidores, o página de negocio de Facebook. Como quieran, es lo mismo, ¿no? Pero, eh, siempre que, que mantenemos el concepto de que este, este, este perfil, por decirlo así, eh, esta página va a ser para negocio. Entonces, es muy distinto a tener un perfil personal. Ahora, eh, ¿y para qué nos sirve, en realidad, un fanpage, una página de negocio para Facebook, un, una página de, de seguidores de fan? Eh, principalmente para mostrar información de la empresa. O sea, como ya vamos pensando que somos un negocio, somos un emprendimiento, una pequeña empresa, nosotros necesitamos, eh, poder mostrar esta información, ¿no? Que les va a ser muy relevante para la toma de decisión de compra, ¿no? Para mi cliente. En este caso, qué información, eh, necesito colocar, la ubicación, ¿no? Necesito, ellos necesitan saber dónde están localizados, cuál es el horario de atención. Historia, por ejemplo, la fecha de apertura de, de mi negocio, ¿no? Eh, hitos importantes, por ejemplo, si es que yo he sido, eh, mi negocio ha sido reconocido como el, el negocio, eh, ecosostenible en el dos mil diecinueve por, por, no sé, por a una institución, eso es un hito muy importante que yo le debería colocar, ¿no? Eh, los productos y servicios que yo estoy ofreciendo, y en eso de aquí vamos a centrarnos un poco más, en, en mostrar aquellos productos y servicios que, eh, que estoy vendiendo, ¿no? Ahora, cuando yo hago, eh, cuando yo estoy generando un perfil para negocio, y, y coloco a través de los, de las herramientas, de los, de las opciones que me da Facebook, puede ser el marketplace o la tienda de Facebook, yo necesito mostrar la información. ¿Por qué? Porque al no tener nosotros, eh, un, o un, bueno, al no estar presencialmente, y la compra no se podría realizar presencialmente, el cliente no va a poder tocar, no va a poder ver, no va a poder medir, medirse, ¿no? O el producto. Entonces, para eso yo necesito mostrar toda esta información de este producto, de este servicio, las características, eh, detalles muy especiales que para nosotros tal vez nos va a, nos va, nos va, nos va a soler, o bueno, nos va, nos va a parecer, eh, un poco insignificante, pero para el cliente le puede servir mucho. Digamos, yo soy una, una tienda de, eh, una pastelería, digamos, ¿no? Y yo estoy, yo estoy mostrando mis, mis, mis productos, y veo, y coloco una torta, ¿no? Entonces yo le coloco, eh, torta de chocolate, ¿no? Con bañado, no sé, en cobertura, tal. Entonces yo le doy la característica, pero ¿qué pasa? Dice que yo dentro de, de, de mi preparación, eh, le he incluido, eh, maní, por ejemplo, ¿no? Tiene algunos detalles de maní. Y el cliente ve la información, eh, y decide hacer la compra. Lo compra y se lo come. Y pero resulta que el cliente era alérgico al maní, y le da una intoxicación, y si se puede morir. Entonces, esto nos podría, nos podría causar, nos podría perjudicar, porque en realidad no, nosotros como, como empresa no le estamos brindando toda la información. Entonces, es indispensable que, que esos detalles pequeños, en realidad, como les digo, para nosotros podría, podría pasar por alto, pero para el cliente no. Hay que poner todo ese detalle, como color, talla, medidas, eh, la forma de pago, etcétera. Entonces, toda la información que le podría servir al cliente para tomar la decisión de cómo, ¿no? Así mismo, podemos mostrar novedades. Y esa parte de las novedades es, 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 en realidad el tema de la, de los posts, ¿no? De las publicaciones que vamos a realizar. ¿Qué vamos a poder presentar? Son, dentro de estas novedades, son noticias, las novedades, podemos presentar promociones, entretenimiento. Y, y aquí no lo he colocado, pero principalmente lo que nosotros tenemos que poner es contenido de valor, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Nosotros, estamos ingresando a un negocio, a un, bueno, a una plataforma, donde en sus inicios, eh, sabemos que era una, una, una herramienta de, que, que nació para hacer, eh, esas conexiones, ¿no? Esa, como dice, son redes, ¿no? De, de amistad. Entonces, eh, en realidad no surgió con el fin de, de poder hacer, eh, ventas, ¿no? Pero esto está ido evolucionando, pero igual, nuestro público objetivo que ingresa a o al Facebook, ¿ya? Va a ingresar con el fin de querer ver esas novedades, ese entretenimiento, ver qué es lo que publica tal persona, qué es lo que publica sus amigos, eh, las historias, etcétera, ¿no? Entonces, si es que yo como empresa ingreso a este mundo que es el del del Facebook, ¿no? Y empiezo a publicar siempre, eh, el tema de promociones, publica, este, eh, promoción en dos por uno, o sea, todo, todo el tema de querer vender, 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 en todo momento vender, a mi cliente en realidad le voy a, le voy a, como les digo, les voy a empezar a aburrir, ¿no? Eh, porque, eh, va a pensar que le estoy queriendo vender, es como un ejemplo que siempre les pongo, ¿no? Digamos que yo, eh, me salgo a, a un parque porque tengo el fin de que, en el parque me voy a distraer, ¿no? Voy a mirar, me voy a sentar en una banqueta, eh, me voy a distraer. Entonces, ¿qué pasa si es que por esto? Estoy sentado en una banca, contemplando el parque, por ejemplo, la plaza, en este caso, por ejemplo, en la perdiada de Huánuco, estoy, como estoy sentado mirando la pileta y viene un comprador y me dice, jo, vente, vendo una gelatina. No quiero, ya, no quiero. Y más adelante, sigue, sigo sentando, eh, y, eh, viene otro vendedor y te vendo, no sé, turrones, te pasa a otro, te vendo, eh, ropa, te vendo, tal cosa. Entonces, me va a empezar a facilitar, entonces, eso es lo que vamos a imaginar, si es que yo, eh, en todo momento, le voy poniendo en el Facebook, eh, venta, venta, venta. Entonces, en fin, le voy a empezar a molestar a mi cliente. Entonces, lo que yo debo hacer en este caso es generar la atención de mi cliente. ¿Y cómo voy a generar esa atención? Es a través de esos contenidos de valores. ¿No? Entonces, si yo soy, por ejemplo, eh, una tienda que vende ropa, tal vez mi contenido de valor que voy a publicar es, eh, colores que, eh, que, eh, que son, eh, son ideales, eh, en la época de de invierno, por ejemplo. ¿Qué colores de de prendas deberías utilizar en época de invierno? ¿No? Le hago una publicación y si puedo utilizar herramienta de notas de de Facebook y le hago como una especie de blog, ¿No? Donde le comento toda la información? O puedo ver, este, ¿Cómo? ¿Qué, qué prendas puedes utilizar para verte un poco más delgada, ¿No? O qué prendas, eh, vas a utilizar para el tema de, eh, de verte más estilizada? ¿Cuáles son los, la tendencia en ropa, etcétera? O sea, o qué tipos de de tela, o qué telas son menos alérgicas, o sea, buscar contenidos de valor que en realidad a mi cliente le va a ir captando, le voy a ir a la empresa que, que se haga percibir como profesional. En realidad, si nosotros entramos a este mundo es porque nosotros somos profesionales. Y la empresa nos va a comprar a la, va a comprar a la empresa que, 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 que sienta que es profesional, que conoce el rubro, que conoce lo que está vendiendo, ¿No? ¿Cómo hago que yo, cómo ellos hago que yo sientan que yo soy un experto dentro de de ese sector? Es esto, mostrando contenidos de valor, ¿No? Si soy una agencia de viaje, eh, qué herramientas, por ejemplo, qué, qué herramienta, o qué, cosas que no deberías olvidar en el momento de abordar o tomar el, el vuelo, ¿No? O entonces ahí le pongo, si debes tener tu, tu visa, tu pasaporte, tu tarjeta de embarque, ¿No? O qué, qué cosas no deberías llevar en un, en un, en tu vuelo, ¿No? Por ejemplo, pastillas, eh, instrumentos punzantes, entonces, por ahí, ellos me van a decir, ah, mira, entonces, yo lo que voy a comprar, lo voy a comprar de una empresa que conoce bien, que me va a asesorar correctamente, y no simplemente que me vende por vender. Eso voy a mostrar a través de esa información, ¿No? De esos contenidos de valor. Otro, ¿Para qué me va a servir este fanpage? Para poder llegar a través de la publicidad, ¿No? Hemos dicho que Facebook, en realidad, eh, hoy en día, para las empresas, no tiene mucho alcance. Entonces, para, si nosotros tenemos una publicidad, lo que tendríamos que es, eh, mejor es, tenemos un producto que queremos vender, y, eh, lo que tendríamos que hacer es generar publicidad, ¿No? Y la publicidad, en realidad, este, no es muy cara, como les había dicho, podemos hacer publicidad con cinco soles, inclusive, si es que mi publicidad no está resultando bien, o no está teniendo el objetivo que yo, que me he planteado, no simplemente hago el corte, ¿No? Eh, para poder también tener una cuenta de empresa en Instagram, es muy importante tener una cuenta de fanpage en Facebook, ¿No? A ver, consideraciones básicas, eh, eh, con respecto a Facebook. Facebook no es tu web, o sea, Facebook no es, no eres dueño de Facebook, ¿Ya? Entonces, no es tu web. Esto es una web, en realidad, que pertenece, que es propiedad de la corporación Facebook, ¿No? Más no es tuya. Entonces, tú lo que vas a tener aquí, eh, es un pequeño espacio, ¿Ya? Facebook se va, te va a dar un pequeño espacio, es como ingresar a un mall, ¿No? Donde tú vas a adquirir un pequeño espacio, un pequeño para, para mostrar productos, ¿No? Es tuyo, eso está en esto, hay que tener en cuenta, no es tuyo, sino, es, eh, 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 no es de tu propiedad, no estás pagando, no es como cuando tú tienes una página web, tienes que pagar tu, tu dominio y tu hosting, ¿No? Tu hosting es aquel espacio dentro del mundo digital que se va a tener alojado, pues, ¿No? Tu página, entonces. Eso, uno, eh, si, ya, si es que, eh, si tienes recursos, bueno, tendrías que gestionar o crear tu página web, ¿No? Ahora, si es que no tienes recursos, puedes utilizar las herramientas que Facebook nos entrega, ¿No? Como, eh, todos los, los, los servicios, ¿No? De, de la tienda de Facebook, del Marketplace, eh, transmisiones en vivo, por ejemplo, ¿No? De transmisiones en vivo, no sé si es que ustedes han visto, eh, hace poco, eh, la publicidad de, de un chinito que hace ventas a través de Facebook en Lima, su página se llama, eh, Boca Loca Shopping, entonces, eh, yo, por ejemplo, lo, lo, lo logré a ver, esta publicación, esta publicación a través de, de, de Facebook, y, y es muy interesante su forma de vender de este, de este negocio, porque en realidad, él no lo está vendiendo a través de publicaciones, sino como lo vende a través de sus transmisiones, transmisiones son, tienen mucha pegada, entonces, eh, él está haciendo uso de otra, de otro servicio de, de, de Facebook, ¿No? No está utilizando su tienda virtual, no está utilizando las publicaciones, más que todo está haciendo las transmisiones. ¿Por qué? Porque inclusive las transmisiones, eh, tienen mucho más alcance, entonces, eso, ¿No? Eh, luego, eh, otras consideraciones, es que el, uno de los grandes requisitos para Facebook es tener una cuenta personal, ¿No? Si es que en realidad no tienes una cuenta personal y, o no te gusta, eh, tener una cuenta personal, eh, porque eres de las personas que no les gusta, eh, mostrar su, su vida personal en las redes sociales, entonces, mi consejo es, créate simplemente la cuenta de, personal, pero para poder acceder a tu fanpage, ¿No? Para poder generar, para poder crear este espacio de Facebook para negocio, ¿No? Otro de las consideraciones es que es un, eh, no es un espacio personal, eso hay que tener en cuenta, y aquí empecemos a dividir, eh, esto, ¿No? De lo, de lo que es mi perfil personal, de lo que hago en mis actividades, lo que quiero mostrar de manera personal y lo que voy a mostrar de mi negocio. Eh, eh, por ejemplo, ¿No? Yo he visto casos, inclusive en Facebook y en WhatsApp, donde personas que están vendiendo un producto, digamos, zapatos, están mostrando, ¿No? El primer día de mi, de mi hija en en el kinder, en el jardín, están mostrando, entonces, es una cuenta de, de empresa, ¿No? Tenías que mostrar el primer día de, 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 de clases de tu hija, en la transmisión en vivo de tu boda, eh, el tema de, de que, que, no sé, pues te vas a casar, o sea, esas cosas que son netamente personal, públicalos, eh, hazlo masivos, si quieres, en, en tu cuenta personal, pero no en, en tu fanpage, en tu fanpage, en tu fanpage, es una cuenta de empresa, de negocio, donde tienes que mostrar desde aquí, como les había dicho, profesionalismo, hay que mostrar que nosotros conocemos, pero sí, sí, ¿Qué pasa si es que está haciendo mi transmisión de vida en, de, de mi boda, de, de mis quince años, de mi hija, no sé, entonces, por ahí ya le estamos dando, eh, estamos, este, quitando la importancia, ¿No? Otro de esto, es que, eh, está penalizado usar una cuenta personal como una cuenta de negocios, yo he visto, inclusive me ha llegado, ¿No? Eh, 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 zapatillas, eh, pepelucho, por ejemplo, zapatillas, pepelucho, te está añadiendo, como, te ha enviado una solicitud de amistad, no, zapatillas, pepelucho, ¿Quién es zapatillas pepelucho? O sea, eh, por ahí, o sea, eso, es, está penado, en realidad, que ahí lo, si es que, lo detectan, en realidad, lo van a, lo van a cerrar esa cuenta, ¿No? Pues, es, está prohibido que tú generes una cuenta comercial para uso, o una cuenta personal para uso comercial, ¿Ya? Por eso es que Facebook ha creado, pues, este, este, esta herramienta que es, eh, tu página de, de, eh, de fanpage, pues, ¿No? Para las empresas, para, para evitar eso, de estar generando una cuenta personal. Eh, entonces, ya, ingresando al, a la página, si nosotros vemos aquí, tenemos, eh, cómo se deberían ver nuestro perfil de, de, de fanpage, ¿No? De nuestro Facebook para empresas. Primero, es que debemos mostrar nuestra foto de perfil, aquí, el, en el foto de perfil debería ir tu marca, hemos dicho, tenemos que ir posicionando nuestra marca desde ya, entonces, evitemos de estar poniendo, si soy una zapatería, evitemos de estar poniendo mis zapatos, ¿No? O sea, pon tu logo, pon, genera tu logo, crea tu logo, pon tu logo, ahí, no pongas ahí otros servicios que están vendiendo café, no sé, café, no sé, café, pecocitos, por ejemplo, están mostrando su cara, su, 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 su selfie, entonces, no es eso, ¿No? O sea, evitemos eso. Entonces, luego, coloquemos el nombre del usuario, ¿No? ¿Cómo se llama la empresa? El nombre del usuario es el nombre de la empresa, ¿Ya? Ahora, el, el otro, otra opción es el foto, la foto de portada. Entonces, la foto de portada, en realidad, es, en realidad, nuestra valla de publicidad que vamos a, vamos a poder, vamos a poder generar. Eh, esto de aquí, si nosotros nos damos cuenta, esto de aquí es algo muy importante que podemos utilizar. Tal vez cuando nosotros iniciemos a crearnos una cuenta, eh, la primera foto de portada sería, eh, el bienvenido, o gran apertura, ¿No? O sea, la información que queremos lanzar, porque cuando una persona ingresa a nuestro perfil, esto es lo primero que ve. Entonces, eh, es como que, saquemos una publicidad en televisión, pero esto es lo que va a haber. Entonces, quitemos de que nuestra foto de portada esté variando con respecto a lo que vamos generando, por ejemplo, eh, acerca Halloween, ¿No? Entonces, este, eh, promociones terroríficas, no sé, entonces, por ahí, ¿No? Vamos generando alguna publicidad. Otra de las opciones es generar el botón de llamadas de acción, eso de aquí. ¿Qué cosa son los botones de llamadas de acción? Es estos, estos botoncitos que van a inducir a que mi cliente haga una acción. Puede ser llamarme, llamarme, entonces, o para que directamente ellos hagan clic en la opción de llamar y me ingresa una llamada al celular. O enviar un mensaje al WhatsApp, o enviarme un mensaje, descargarte un, como este caso, descargarte la aplicación, porque su, 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 en este caso, su, lo que ellos estaban queriendo es que se descargue la aplicación de Movistar, ¿No? Entonces, este, generemos esa, esta llamada de acción, ¿No? Que es un botón que les va a permitir hacer la primera función. Luego, sería generar esta comunidad que en realidad va a ser la data que te va a brindar como a cuántas personas ha llegado, cuántas personas les da me gusta, etc. ¿No? Bueno, requisitos para, para crear nuestra fanpage, ya la habíamos mencionado, pero esto es de manera de, de recordación, es tener una cuenta personal de Facebook, si es que no, se, se crean y se accede desde aquí, ¿Ya? Si no tienes una cuenta de Facebook, como te había dicho, solo créatelo para, para poder tener el fanpage, ya, porque si no tenemos una cuenta personal, no se va a poder crear una fanpage. Luego, importante es elegir la categoría correcta, ¿No? Si soy agencia de viajes, soy restaurante, soy comercio, etc. ¿Qué categoría soy? Entonces, buscar la categoría ideal. Tener presente, ¿Qué objetivos tenemos, ¿No? ¿Qué, qué, qué queremos conseguir con este, con este, con este perfil? Porque también el tema, un fanpage podría ser para una figura pública, ¿No? Eso, ¿No? Aquí ya vamos viendo, ¿Cómo vamos a crear un fanpage, ¿No? Bueno, primero, vamos a, a abrir una, nuestra cuenta personal de Facebook, como habíamos visto, en este caso, eh, es la pantalla de, de mi cuenta, ¿No? Dentro de esto, eh, nosotros tenemos dos opciones, o nos dirigimos a la opción de páginas, si es que ya tenemos una, una página, nos vamos a hacer esta banderita naranja, ¿No? Y le hacemos clic, y nos va a generar esta pantallita de aquí, que vemos a la margen izquierda, ¿No? Donde va a haber un botoncito que dice, eh, el signo más de crear nueva página, ¿No? Ahora, si es que no tenemos esta, esta opción, podemos hacer, eh, eh, en la parte superior derecha, vamos a tener un botoncito con un signo de más, que también es para poder generar una cuenta, una página, ¿No? Entonces, le damos clic, y nos va, nos va a botar esto. Esto de aquí es, eh, la, la última, ver, versiones de cómo se están generando las páginas, ¿No? Entonces, eh, como tercer paso, sería ingresar la información, eh, en los campos requeridos, como, como nos piden, ¿No? Una vez que hemos generado la información, por ejemplo, nombre de la página, eh, en este caso, ¿No? Un ejemplo de, en Rupia, que es una agencia de viaje, entonces le ponemos en Rupia, y le ponen, una vez que terminamos, nos va a salir el check, ¿No? El, el botoncito verde, el check, luego elegimos la categoría, esto también es obligatorio, en este caso le estamos poniendo la agencia de turismo, y nos, entonces, nos sale el check, el check. Luego, eh, nos vamos a ir a la opción donde nos dice descripción, donde vamos a, eh, generar, eh, una descripción de lo que, a lo que se va a dedicar mi negocio, ¿No? En este caso, estamos poniendo, somos una empresa dedicada a la venta de pasajes aéreos, tour, y paquetes turísticos, a nivel nacional e internacional. Es un ejemplo, ¿No? Tú podrías poner, ¿No? Somos una empresa, eh, de venta de café, en, eh, cafés de, arábica, no sé, robusta, etcétera, ¿No? Entonces, vas, vas detallando, ¿No? O si somos una empresa que brinda asesoramiento, o en temas digitales, etcétera. Una vez que hemos hecho la descripción, que tendría que ser detallada, precisa, le damos el botón de crear página. Entonces, una vez que hemos generado crear página, nos vamos al cuarto paso, que es agregar mi foto de perfil, ¿Qué es esto, no? La foto de perfil, le damos el botoncito y nos vamos a agregar la foto de perfil, que sería nuestro, lo hemos dicho. Luego, eh, vamos a subir la, en la, en la foto de portada, o la portada. Puede ser una imagen, un video, dependiendo de ustedes, como les había dicho, dependiendo de lo que quieren publicar en este caso. Si es un inicio, puede ser gran apertura, o simplemente una imagen, ¿No? Eh, de bienvenida. Y le vamos a dar al botoncito de guardar. Entonces, ahí se va a guardar mi página. Luego, vamos a modificar el URL de la página, ¿No? En este caso, es, vamos a darle en la opción de crear nombre de usuario, y nos sale esta ventanita. ¿No? Eh, le ponemos el nombre de la empresa. Como paso seis, vamos a crear un botón, no, agregamos un botón para que las personas realicen una acción. Eso es lo que les he hecho, ¿No? El botón de llamar a acción. Entonces, dentro de eso, hacemos clic en el botón agregar, agregar un botón, y nos va a salir estas opciones. ¿Qué opciones tenemos? Podemos pedirle al cliente que nos sigan, tarjetas de regalo, pedir comida. O sea, si estoy en un restaurante que va a hacer el tema de delivery, y eso es que hoy en día se están mejorando el tema de reinventando esos modelos de negocio de los restaurantes. Y comentándoles, por ejemplo, ahora ya hay restaurantes que se llaman take away, restaurant take away, o take to go también, que es restaurante para llevar, ¿No? Donde ya no necesitas un espacio físico. Entonces, simplemente a través de este perfil de Facebook, lo que puedes mostrar es tu cartilla, y con este botón de llamada de acción, lo que es pedir la comida, ¿No? ¿No? Reservar, si soy un consultorio de dentista, un consultorio de esta, por ejemplo, y quiero que la gente reserve las horas para poder brindarle el servicio, entonces lo que puedo hacer es reservar, ¿No? Y les va a salir de calendario el cronograma, ¿No? Dónde está disponible. Llamar, si quiero que, por ejemplo, si soy una empresa de taxi, ¿No? Y en este caso, por ejemplo, si soy una empresa de taxi, me convendría hacer este botoncito de llamada, porque a veces queremos que sea hacer este servicio, o contratar este servicio a través de una llamada, porque el estar escribiendo nos va a hacer un poquito más engorroso, y nos va a necesitar más tiempo. Entonces, esto de aquí es un servicio un poco más rápido, entonces, el botón de llamada, por ejemplo, sería un poco más útil. Contactarnos, esto de aquí, es cuando le direcciona directamente a tu página. Enviar un mensaje, esto es cuando le va a enviar un mensaje directamente al Messenger de Facebook, ¿No? Al bandeja de mensajes de Facebook. La otra opción es enviar mensaje a WhatsApp. Esto de aquí también es importante que lo podríamos utilizar, donde el de aquí les va a direccionar, hacen el botón de clic en enviar a WhatsApp, y lo va a direccionar directamente a su WhatsApp. En su WhatsApp, una vez que ustedes ya tengan el contacto en su WhatsApp, lo que podrían es generar estrategias para que el cliente les agende, ¿No? Por ejemplo, gracias por contactar con la empresa en rutia, por contactarnos, usted tiene el 5% de descuento en su primera compra, siempre y cuando usted nos agende como contacto, y me manda ese pantallazo, ¿No? De que se han agendado. Entonces, ¿Por qué hacemos eso de agendar, no? Porque cuando tú, cuando una persona tiene agendado tu negocio, él va a poder visualizar las historias. Entonces, en las historias son esos espacios de publicidad que puedes utilizar, ¿No? Entonces, generamos estrategias para poder hacer que nos acceden, ¿No? Y de ahí, ya cuando están en el WhatsApp, lo que puedes hacer es tratar de cerrar la venta, ¿No? Enviar un correo, ¿No? El otro es pedir más información, registrarte, usar aplicaciones, jugar, ver video, compras, ¿No? El botón de compra para que les dirijan directamente a la tienda, ¿No? Que también nos podría servir si somos una empresa que vende productos y queremos que principalmente se dirijen directamente a la tienda. O sea, hay varios botones de acción que podemos utilizar, dependiendo de qué es lo que queremos conseguir con mi página, ¿No? Eh, otra de las opciones, lo que yo les voy a, les voy a indicar, porque acá ustedes, dentro de su perfil, van a tener varias opciones, ¿No? Administrar tienda, barraja de entrada, administrar empleo, quiero conseguir recurso humano para mi negocio, también puedo hacer opciones de aquí, notificaciones, estadísticas, herramientas de publicidad, o sea, etc. Pero lo que vamos a ir es a configuraciones, ¿Por qué nos vamos a ir a la parte de configuraciones, ¿No? Ok, vamos a irnos, cuando tenemos, cuando tenemos creado por primera vez nos va a dar esta opción, ¿No? Ahora, antes no, uno será, pues a inicios de este mes, es donde nos salía esta opción de ir a Business Suite. Business Suite, en realidad, es un espacio que está generando Google, Google y de Facebook, para poder administrar tus páginas de Facebook y de Instagram desde un solo espacio. Entonces, lo puedes hacer las configuraciones, dando clic en la, en el botón, entonces, de configuraciones, o nos vamos al Business Suite, ¿No? Vámonos a configuraciones, una vez que vamos a configuraciones, ustedes pueden, y esto de aquí les voy a decir que lo exploren, ¿No? Donde van a poder el tema de informa, poder modificar el tema de información de la página, el tema de mensajes, ¿No? Para que, que me envíen un mensaje, o nosotros le enviamos un mensaje de bienvenida, un mensaje de ausencia, etc. Como les digo, estas opciones, explórenlo, pero nos vamos a ir directamente a la opción donde dice plantillas y pestañas. En la opción de plantillas y pestañas, lo que vamos a hacer es editar. Aquí vamos a tener varias opciones de plantillas, ¿No? Para comercio, para restaurante, para figura pública, etc. Yo, desde mi punto de vista, les recomiendo que utilicen una plantilla estándar. ¿Para qué? Porque cuando ustedes eligen una plantilla estándar, les va a dar la opción de editar. ¿Y qué es lo que van a poder editar? A estas pestañas, ¿No? Entonces, estas pestañas van a ser, por ejemplo, Agregar transmisiones en vivo, videos, tiendas, entonces, lo que ustedes, el blog, por ejemplo, el tema de notas, ¿No? Eventos, o sea, todas esas pestañas, tú lo puedes añadir aquí. Cuando tú eliges ya una pestaña como negocio, te van a quitar algunas pestañas. Entonces, para ellos les resulta que no es indispensable, como negocio, por ejemplo, lo deberías usar, ¿No? Pero cuando diriges una pestaña de nivel estándar, tú lo vas a poder editar. ¿Ok? Y en este caso, lo que vamos a añadir es el tema de tiendas. Yo les puse este ejemplo de esta pantalla porque yo quiero que ustedes, a través de Facebook, generen su tienda virtual. No vamos a pagar un espacio, no vamos a generarnos un comercio electrónico, una tienda propiamente, sino vamos a utilizar esta herramienta de Facebook que se llama tiendas, entonces. Para eso, tenemos que activar la plantilla estándar y darle la pestaña de tiendas. Activamos la pestaña tiendas. ¿Ya? Ok. Vamos a, luego nos van a enviar también al tema de Facebook, Facebook Business Suite, ¿No? Veis lo que les decía, ¿No? Facebook, el Facebook Business Suite es un recurso en el cual las empresas pueden acceder a las herramientas que necesitan para crecer tanto en Facebook como en Instagram, ¿No? Desde un solo lugar. ¿Qué vamos a poder realizar en este, en este, en este, en este espacio que se llama Facebook Business Suite? Vamos a poder crear publicaciones. Ahora, no solo publicaciones que vas a poder publicarlo en Facebook, sino también lo vas a poder publicar en Instagram. Puedes programar esas publicaciones, ¿No? Puedes enviar mensajes y desde aquí te va a ser muy útil el tema de ver los mensajes, poder gestionar el tema de tus mensajes, ¿No? Tanto los mensajes que te llegan en Facebook como en Instagram. La otra opción que nos va a dar este espacio de Facebook Business Suite es conocer las estadísticas. Como vemos, ¿No? El cuánto, qué publicación tiene el alcance, si ha sido una publicación pagada o no, cuánto ha sido el costo, etc. ¿No? El tema de, tanto estadísticas, tanto como para Facebook e Instagram y a cuántas personas estás llegando al público total, ¿No? Entonces, todas esas estadísticas las vas a poder ver aquí y también vas a poder hacer publicidad. Entonces, por aquí yo les recomiendo que empiecen a hacer publicidad. No, no les recomiendo mucho el, bueno, no les recomendaría en realidad hacer el, hacer clic en el botón de promociona, ¿No? Porque Facebook te va a lanzar, promociona, entonces. Lo que vas a hacer es, sí puedes hacer publicidad, pero no vas a conseguir lo que tú estás queriendo, ¿No? Para eso se hace una estrategia de publicidad. Que lo miraríamos en un taller que se llama publicidad digital, ¿No? Entonces. Eh, lo que, lo que hemos querido conseguir con esto es crear nuestra tienda, ¿Verdad? Lo que estamos queriendo es crear una tienda, entonces. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Una vez que ya hemos activado esta pestañita, como les habíamos dicho, ya nos va a salir en nuestro perfil de Facebook. Nos va, nos va a mostrar esta, ¿No? Por ejemplo, yo le agregué, eh, eh, dentro de este perfil las pestañas de publicaciones, videos, fotos, ofertas, servicios, información, eventos, comunidad, opiniones, notas, empleos. Tiendas, grupos y en vivos. Si te dan cuenta, en esto, si hubiese elegido un, 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 uno, eh, no estándar, entonces me hubiese quitado algunos, ¿No? Por ejemplo, el notas, no me hubiese, para mí me parece importante el notas, porque yo, como soy una agencia de viajes, quiero generar contenidos. Entonces, en vez de darle un post y meterme un montón de letras, letras de, de contenidos, lo que puedo hacer uso de esta nota y generar un contenido. Es como tener un blog, ¿No? Como un tener un blog, pero dentro de Facebook. Eh, entonces. Entonces, pero lo que estamos viendo es tiendas, ¿No? Para poder crear nuestra tienda en nuestro, nuestro Facebook de negocios, es necesario habilitar la pestaña de tiendas. Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, eh, hacemos clic en tiendas, nos va a salir esta ventanita, ¿No? Entonces, la primera ventanita nos dice, eh, configura tu tienda, ¿No? Exhibe tus productos, eh, facilita el proceso de compra de tus artículos y personaliza tu tienda. Entonces, esas son tres opciones que nos, nos, nos dan. Lo que vamos a ir es darle clic en ir a administrador de ventas. ¿Por qué? Para poder tener una tienda, eh, se tiene que generar un administrador de ventas. Vamos a hacer, cuando hacemos clic en administrador de ventas, nos va a mostrar eso, ¿No? Empieza a configurar tu tienda. Entonces, tenemos tres opciones, eh, para, eh, el cual el cliente puede finalizar su compra. Uno es que nosotros al mostrar nuestro producto, que vamos a, es, eh, nos va a salir un botoncito donde finaliza la compra en tu propia tienda. Esto de aquí te resultaría si es que tú tienes una tienda virtual, ¿No? Una tienda propia. Pero como nosotros estamos indicando que somos emprendedores donde no tenemos muchos recursos, eh, vamos a, eh, no vamos a hacer uso de eso, ¿No? Si ustedes lo tienen, sí, acá, lo utilizan. Entonces, otro es, eh, finalizar compra en Facebook o en Instagram. Por el momento, en Latinoamérica no está activo esta, esta opción de finalizar tu compra en Facebook o Instagram. En Estados Unidos sí está habiendo, donde, eh, aquí, eh, te va a dar la opción de que tú finalices la compra dentro de, eh, de mismo Facebook, ¿No? Entonces, lo que está generando Facebook es una especie de una pasarela de pagos donde ellos te van a comisionar. Entonces, eh, un porcentaje por las ventas. Entonces, simplemente vas a poder pagar ya por Facebook. Entonces, si se da cuenta, Facebook cada vez va mejorando herramientas para, eh, para el bienestar del emprendimiento, ¿No? De los, de los negocios. Por el momento no lo vamos a poder utilizar eso. Entonces, lo que sí vamos a poder utilizar es, eh, que finalice la compra en el botón de mensaje directo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, eh, cuando están interesados en un producto, le van a dar el botón de mensaje, de, de mensaje, y vamos a poder, eh, poder cerrar el negocio a través del mensaje, ¿No? Del chat. Y le damos el botón de empezar. Aquí, para poder, lo que les había dicho, ¿No? Eh, en el administrador de ventas es un conjunto de herramientas que nos va a permitir usar para vender productos, administrar inventarios. Esto es muy importante también que Facebook nos está dando la opción de poder administrar inventarios. Entregar, eh, pedidos de, de negocios en Facebook o en Instagram. Eh, y bueno, si tienes una pequeña, una tienda online en las plataformas grandes como Shopify, también lo puedes vincular, ¿No? Acá tenemos una opción de usar tu, tu, tu plataforma de socio o crear una tienda de pruebas. Aquí vamos a, cuando hacemos clic en esto, usar una, una plataforma socio, te va a vincular a las, eh, tiendas que ellos ya tienen asociado. Y uno de esos es Shopify. Si tú tienes una tienda en Shopify, lo puedes vincular. ¿Ya? Eh, entonces, cuando ya le damos clic en empezar, nos va, nos va a salir esta ventanita. Entonces, eh, tenemos que seguir en realidad cuatro pasos para poder crear. Nuestra tienda, ¿No? Entonces, uno de ellos es elegir el negocio. En elegir el negocio nos va a dar, si tú tienes una sola página, vas a elegir un negocio. Pero si tienes varios, vas a tener que elegir, eh, el negocio, en cuál de ellos, ¿No? Vas a generar tu tienda, en cuál de esas páginas. En este caso, estamos poniendo el ejemplo de, de la agencia en Rusia. Y le vamos a dar el, el botoncito, le elegimos. Y le damos, eh, siguiente. Cuando le damos siguiente, ya nos va a pasar al segundo paso, que es crear datos de tu cuenta. Entonces, aquí tenemos que completar aquellos espacios como el nombre de la cuenta, el tema de, eh, el nombre de la cuenta del administrador comercial. Aquí se tiene que generar una cuenta de administrador comercial cuando, esto les enseñaría cuando generemos el taller, o cuando organicemos un taller de publicidad digital, de cómo generar una cuenta de administrador comercial para que ustedes puedan pagar, ¿No? Porque Facebook, Facebook, te va a permitir hacer, eh, publicidad siempre y cuando introduces, eh, el número de tarjetas, ¿No? Esto de aquí vas a, para eso vas a necesitar crear un administrador comercial. Entonces, si es que tú no lo tienes, vas a tener que creártelo. Y, o, si ya lo tienes, simplemente apruebas, ¿No? Seleccionas el administrador comercial. Y luego de ahí, eh, vas a elegir un correo electrónico del negocio. Una vez que hemos completado estas cuentas, estos espacios, le damos siguiente y nos va a mandar al tercer paso. El tercer paso es, eh, dónde va a estar nuestra tienda. En este caso, es la, 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 seleccionamos, eh, la tienda que va a ser Facebook en Rusia. Le damos siguiente y, eh, nos va, nos va a mandar, nos va a mandar al cuarto paso, ¿No? Que va a ser, agrega un artículo o crea un catálogo. En este caso, vamos a tener que crear un catálogo. ¿Ya? O si ya tienes un catálogo creado, lo que vamos a hacer es seleccionar este catálogo. Le damos siguiente. Y, y el quinto paso, bueno, el quinto y el último paso sería, eh, es, eh, darle una revisión, ¿No? O sea, darle una revisión a todo lo que hemos, hemos ingresado toda la información. Bueno, aceptamos, eh, acuerdos comerciales y es importante que, que lo, lo logren leer, estos acuerdos comerciales, porque, eh, hay algunas, eh, actividades en las cuales, eh, Facebook, te va a poder, te va a poner restricciones de cuándo vas a poder vender en una tienda. ¿No? Por ejemplo, si tienes una tienda de ropa y tu marca que estás vendiendo es un Nike, pero no es la original, no te lo va a permitir, te va a, te va a rechazar. Entonces, eh, esos acuerdos comerciales, esos acuerdos comerciales es importante que lo lean y para que, eh, no poder incumplirlos, ¿No? Luego de ahí, le damos el botoncito de crear tienda y se va a generar nuestra tienda. Entonces, nos va a salir el botoncito de, eh, de, el sexto que empieza a crear, sí, tus colecciones y vender en tu tienda, ¿No? Entonces, simplemente le vamos a dar, en, bueno, nos da la ventanita de que dice, te damos la bienvenida a tu tienda y vamos a darle empezar. Listo. Ya. Eh, entonces, para poder ya empezar a subir nuestro producto a nuestra tienda, lo que vamos a generar es crear un catálogo, ¿No? O lo que habíamos visto, ¿No? O escoger un catálogo que ya, que ya hemos creado, ¿No? Antes de generar la tienda. Eh, en este caso vamos a crear un catálogo, le damos, eh, en el enganchador, en la botoncito primero, en catálogo, le damos clic en la, crear catálogos. Una vez que le hemos dado el clic en la opción de crear catálogo, nos vamos a ir en artículos. Y ahí, una vez que hemos dado en, en el botoncito de artículos, le vamos a agregar artículos. Damos clic en agregar artículos. Esos son los, 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 los tercer pasos que realizaríamos, ¿No? Una vez que hemos, hemos esto, nos va a salir esta ventanita, donde nos dice, dar clic en la opción agregar, ¿No? Eh, le vamos a dar en la opción agregar, pero de manera manual. ¿Ya por qué? Porque aquí, esta acción le vamos a hacer que, vamos a hacer que, todos los productos lo voy a, lo voy a subir, eh, individualmente, ¿No? Tenemos otra opción de masiva, de subida masiva, pero esto de aquí es cuando ya, tú tienes una tienda, ¿No? Una tienda en otra plataforma, ¿Sí? Y, y, y tú quieres que sea una subida masiva. Entonces, le van a subir todos los productos. O el otro es usar un pixel. Esto de aquí es como que, con una cámara, se lo van a hacer. No, no, no lo he explorado a detalle esto, porque, no lo tengo, yo no tengo una tienda virtual, eh, en otra página. Entonces, simplemente lo que he dado es agregarle manualmente, ¿No? Y le damos la opción siguiente. Entonces, como quinto paso, lo que te va a, lo que te va a pedir es que completes la información de tu producto. Eh, lo que vamos a hacer es agregar productos, ¿No? Y le vamos a poner en el botoncito de aquí, agregar productos. Eh, y, este, aquí le vamos a subir, ¿No? Primero, una foto, te va a pedir una, una foto del producto. Entonces, en este caso, estoy poniéndole, que estoy, voy a vender carpas, ¿Ya? Carpas para acampamiento. Entonces, le estoy poniendo las carpas, le puedo mostrar varias fotos de, de, de diferentes ángulos de un solo producto. Y le agrego un título. Bueno, en este caso, les le puse carpas para camping y playas para cuatro personas, Ecology Month, Oceánica, que es la marca, ¿No? La descripción, bueno, ¿No? El tema, el, toda la descripción, eso es lo que les había dicho. Traten de, de ingresar toda la información para el cliente, para que ellos puedan tomar una buena decisión de compra. Entonces, las dimensiones, de qué tela está, si es cómodo, fresco, o sea, toda la información que es necesaria. Luego de ahí, nos va a dar la opción de, eh, colocar el precio de oferta. El precio de oferta, por ejemplo, ¿No? Si es que, eh, quiero que este producto, que costaba a los, ciento sesenta y cuatro soles, por ejemplo. Yo quiero que, por oferta, eh, esté al, a ciento, cinco, o ciento cuarenta, por ejemplo. Yo le pongo ese precio. Y les cojo el, la moneda, ¿No? ¿En qué moneda? Puede ser en dólar, en soles, en este caso, un sol peruano. Y le agrego el precio, ¿No? Ciento cuarenta y nueve, por ejemplo. Disponibilidad, le voy a poner, le voy a poner que sí, eh, que sea visible todos mis productos y que sean disponibles, ¿No? En este caso, esto es para el tema de inventarios. Entonces, de esta carpa, ¿Cuántos, cuántos artículos tengo? Entonces, yo puedo decir que de esta carpa, tengo cinco artículos. Le pongo en mi inventario cinco. Eh, luego le colocamos acá, en categorías, ¿Cuál es el estado? ¿Es nuevo, usado, etcétera? Entonces, como es un producto nuevo, le ponemos nuevo. La marca, le podríamos poner opcional, en este caso es, la marca es Ecology, Mood, Oceanic, y le ponemos esto, ¿No? Si no, es opcional. Tal vez no, no le ponemos. Eh, luego, variantes, por ejemplo. Si es que yo tengo, eh, variantes como un color, el tamaño, etcétera. Entonces, si yo tengo de esta carpa en color, eh, rojo, tengo un color celeste, tengo un color, el plomito. Entonces, yo le coloco estas opciones y me va a dar, eh, el detalle, ¿No? De las variantes, como por ejemplo, el color plomo, ¿Está al mismo precio o es diferente el valor? Entonces, aquí le vas a poder agregar esto, ¿No? Entonces, a veces este color, esta variante, de otra medida, tiene otro precio. Entonces, lo agregamos y, para finalizar, le vamos a dar el botoncito que está por acá bajito, que ya no me ha dado la pantalla. Es agregar producto. Le vamos a dar agregar producto y se va a subir. Nos va a mostrar esto, ¿No? Nos va a mostrar un mensaje que nos dice, se agregaron productos a tu catálogo. Entonces, aquí, como hemos visto, se agrega dos productos porque hemos subido la carpa con dos fotos. Entonces, se ha subido dos productos. Y, vamos, no. Este es un producto, en realidad. Entonces, le hemos dado el botoncito de agregar otro producto y le hemos puesto una bolsa de dormir. Aquí. Sí. Ajá. Ya ves. Le vamos a dar la opción de agregar otro producto. Le vamos a dar la opción de agregar otro producto. Por favor. Ya. Y vamos a subir todos los productos, en realidad, que vamos a mostrar, ¿No? En este caso, la carpa, es la carpa de camping, para cuatro personas, que tiene dos variantes. Pero, también podemos vender una bolsa de dormir, ¿No? Y, en este caso, no le hemos puesto variantes y le hemos subido. Una vez que hemos subido esta información, vamos a personalizar ya nuestra tienda. Ya tenemos subido todos los productos, pero aún esto no nos va a aparecer. O sea, no está publicado en esta tienda. Recién le hemos subido el producto, pero no. Ya. Disculpen. Entonces, como ya hemos dicho, hemos logrado subir nuestros productos. Pero aún no se ha publicado en nuestra tienda. Para eso tenemos que personalizar nuestra tienda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir en la opción de tienda. Le damos clic. Y en la opción editar. ¿Ya? Entonces, dentro de la opción de editar, nos va a dirigir esta pantallita, donde vamos a tener que personalizar nuestra tienda, ¿No? ¿Qué vamos a personalizar? Colecciones, página de inicio, estilo. Entonces, esto ya va a venir en base a su criterio de ustedes, cómo lo quieren modificar la tienda. Pero necesariamente, para poder publicar, tenemos que hacer esto, ya, de personalizar nuestra tienda. Una vez que ya hemos personalizado nuestra tienda, le vamos a dar en el botón de, ya. Le vamos a dar clic en el botón enviar y publicar. Y nos va a salir esta ventanita, ¿No? Publicar actualizaciones. Publicar actualizaciones. Entonces, le damos aquí en esta botón, donde está cargando, en la margen derecha superior. Ahí está el botoncito de enviar y publicar. ¿Se dan cuenta? Acá. Le damos clic en enviar y publicar. Y nos va a salir esta ventanita. Entonces, una vez que nos sale la ventanita, le damos publicar actualizaciones. Y nos va a salir otra ventanita, que ya no la puse porque se estaba yendo muchas diapositivas. ¿Qué es esta, no? Nos dice, tu tienda está en revisión. Entonces, ¿Qué va a hacer esto? Facebook va a tener que hacer una revisión de todo lo que has publicado, ¿No? Y va a ver cuáles de ellos cumplen con sus acuerdos comerciales y cuáles están incumpliendo. Y los que están incumpliendo te van a poner en operación y tú lo vas a tener que subsanar o reclamar si es que no estás incumpliendo el uso, ¿No? Luego de eso, lo que vas a poner es, bueno, te va a llegar una notificación a tu Facebook. Esa parte ya no la he puesto porque ya en realidad es más que todo la revisión y esperar. Pero ya, listo. No le he subido el ejemplo de la carpa porque solo había dos. Entonces, para mí era más interesante que vieran cómo se mostraría tu tienda una vez que ya has colocado todos tus productos, ¿No? Y además que estas carpas iban a estar en revisión. No lo tenías en ese momento. Pero esto de aquí es de un, de un, de un, de un, de un, un page que también lo gestiono, ¿No? Que es una tienda de ropa virtual donde ya se ha subido varios productos, ¿No? En este caso ya ha pasado por la revisión de Facebook y nos muestran. Entonces, ya se van a ver, ustedes dentro de este producto, hacen clic y van a tener las variedades. En este caso, los poleras tienen diferentes colores, ¿No? Lino, amarillo, turquesa, etc. Igual los polos. Entonces, ya por aquí ya ustedes tienen. Entonces, cuando el cliente quiere hacer la compra, simplemente haga clic en tu producto. Y te va, le va a salir el botoncito de, de enviar mensaje, ¿No? Porque hemos puesto que la, se va a cerrar el negocio o la venta en el mismo Facebook a través del mensaje. Entonces, ahí ya tú, tú cierras este, en la venta, pues, ¿No? Entonces, yo creo que con esto ya ustedes tienen una buena herramienta de, en Facebook. El tema de las publicaciones, de los posts, como les digo, no, no lo hemos puesto aquí. Porque eso ya lo tocaríamos cuando realicemos un taller más adelante que se llama publicidad digital. ¿No? Entonces, hasta ahí es Facebook. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación para pasar a la siguiente herramienta que es WhatsApp mismo. ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, 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 me escucho. Ya. Bueno, disculpe, yo quisiera consultarle, este, no leí bien el, la parte donde, donde puso de que, donde puso de que, este, el que te ayuda a administrar, la página que te ayuda a administrar Facebook e Instagram juntos. Ya, el Facebook Business Suite. Facebook Business Suite. ¿Y cómo puedo decirle? Yo, por ejemplo, tengo una página ya hace muchos años y actualmente, viste, pero no, no me aparece. Ya, mira, imagino, porque aún no se está actualizando, si no, ingresa a través del buscador Facebook Business Suite y te va a dirigir a esta página. Al, ¿dónde está? A esto. Te voy a mostrar esto. A ver si te das cuenta, es Facebook Business Suite, ¿no? Ahora, cuando los, 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 los perfiles de los negocios de Facebook, ahora ya Facebook por default te está mandando este mensajito que ves acá arriba, donde dice administra tu página y cuenta de Instagram juntos con Business Suite. Entonces, te va a dar, te va a dar este botoncito siempre. Yo, yo, por ejemplo, tengo como tres, tres perfiles de Facebook para empresa y te sale eso, ¿no? Entonces, simplemente te haces clic en ir a Business Suite y desde ahí vas a poder gestionar. O en todo caso, como les había dicho, o si no les sale stop, es porque aún el perfil de negocios de tu empresa no se está actualizando. Bueno, entonces, ingresa a través de, eh, eh, del buscador Facebook Business Suite y te va a lanzar, te va a, te va a mandar a este, a esta pantalla. Ya desde aquí, como les digo, les va, es una herramienta que les va a ayudar al tema de publicidad, de administrar mensajes, poder administrar el tema de sus tiendas, ¿no? Dándole acá en más herramientas, acá le das más herramientas, te va a dar la opción de administrador catálogo, administrador de tiendas, administrador comercial, y vas a poder hacer lo que les estaba explicando sobre la tienda. Ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud, observación? Sí, buenos días. Le escucho. Es una consulta. Yo creé en la, en la página, y cuando cargué la tienda, comprobar los productos, y luego el Facebook ya no me, me permitió agregar más. ¿A qué se debe? ¿Cuándo lo lograste? ¿Cuándo lo subiste? ¿Hace poco o ya tiene tiempo? No, ya, sí. Ya, sí. El, el, el tema es que ahora tienes que ingresar a través de, de eso, de, como te digo, de, de Facebook Business Suite, ¿ya? Porque la anterior versión, como les digo, está teniendo, eh, como te digo, ya lo van a cancelar. Entonces, antes, tenías que hacer a través de, aquí te te da la opción de configuraciones, y tenías la opción de tiendas, ¿no? Y subías. No lo probé así. Aquí le conoces, ¿ya? Yo no lo probé, esas, esas, esas opciones. Eh, pero ahora sé que ya, eh, tienes que hacerlo a través de esta, del, del, del Facebook Business Suite, del administrador de, de ventas, ¿no? Del administrador de ventas, y vas a poder subir. Entonces, ahora, tal cual, ahora ingresas a Facebook Business Suite, ¿ya? Y te vas a, como les digo, si no, si no te, no te sale en tu perfil, el, la ventanita de ir a Business Suite, ingresas a través del buscador, ya, vas al buscador, y le das, las, 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 las herramientas, y, en herramientas te va a salir, administrador comercial, administrador de catálogos, que habíamos hecho, el, generar catálogos, se dan cuenta. Este es el, el crear catálogos, se dan cuenta de catálogos, y, y aquí ya te va a dar la opción de, 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 de subir más productos. Tú simplemente le das, ¿no? Catálogos, artículos, y, y, y te va a dar la opción, ¿no? De subir manualmente. Entonces, subes ya los productos. Ahora, Facebook, como les había dicho, Facebook, eh, está, les, les está dando un poco más de prioridad a las empresas que están vendiendo productos. Entonces, el tema, por ejemplo, si vendes consultorías, este, servicios, eh, lo que yo tengo entendido es que, eh, Facebook está, eh, trabajando la opción recién de servicios, ¿ya? Para que les permitan subir servicios. Por el momento, eh, por el momento, eh, eh, solo lo que están permitiendo, o les dando más, este, opciones es a, a los que son categorías de productos. Alguien está pidiendo la palabra, me sale aquí. Sí, Kevin, buenos días. Kevin. Hola, profesor Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto. Está Kevin, alguien me está levantando la mano, ¿cómo no? Kevin, solicito por la exposición, buenos días. Gracias, buenos días. Kevin, la pregunta, pero ya lo, ya lo planteaste, eran dos preguntas que quería hacer, ya lo planteaste. A mí me parece disculpar que he estado en dos reuniones de trabajo con mis colegas y escuchando, ese es el problema que deben comprender que todos los docentes, especialmente, ya estamos saturados con el, con el internet, con una serie de reuniones virtuales, y yo estoy, hasta llega el momento que tengo tres reuniones a la vez, imagínate. Bueno, te felicito por la exposición, solamente eran dos preguntas nada más, pero ya lo dijiste, mi inquietud era en el aspecto de asesoramiento, orientación, este, de asesoramiento y orientación, ¿no? A veces que todavía recién lo van a, lo van a aplicar, creo, ¿no? Y la segunda pregunta era, este, ¿a todo esto tiene un costo? Porque siempre hay un temor de que en cualquier momento te lo van a, te van a cargar y te va a llegar un comunicado, un mensaje diciendo que esto va a costar tanto, ¿no? No sé, esa es la duda que tengo, por favor. Gracias, Kevin. Y después estamos conversando, Kevin, ya, gracias. Ok. Sí, mira, el tema es, les había dicho, nosotros estábamos hablando que nosotros somos emprendedores, y los cuales estamos utilizando recursos que son de manera gratuita. Entonces, el, la tienda virtual en Facebook es totalmente gratuito, eso es lo que yo les comenté. Hay que aprovechar estos, este servicio que nos está dando Facebook a través del fanpage, que es Facebook exclusivamente para negocios, donde nos estamos, ahora nos está mostrando esta herramienta que es tienda, que tú puedes vender a través de esto. Entonces, es totalmente gratuito. Por el momento, tenemos la información que es totalmente gratuito, no, no, no se nos va a cobrar. No, en realidad Facebook no te va a cobrar nada si es que tú no lo permites. En realidad, inclusive el tema de hacer publicaciones, cuando tú ingresas al administrador comercial y empiezas a, 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 a hacer las publicaciones pagadas, te va a, te va a indicar, ¿no? Entonces, si tú tienes en el aplicativo, te va a decir cuánto por día te están cobrando, ¿no? Y si tú, digamos, estás, estás cobrando más, tú simplemente cortas el, 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 el monto, ¿no? Le cortas la publicación y ya no se va a cortar, se va, no se va a cobrar. Inclusive ni siquiera te cobren al momento, te cobran, eh, días después, ¿ya? No te cobren al momento. Son 15 días, si no me equivoco. Y me acuerdo que hace, después de 15 días, creo que recién, este, eh, hicieron el cobro de la tarjeta. Ya, entonces, este, es un servicio, como les he dicho, totalmente gratuito. Es un servicio que vamos, nosotros como emprendedores lo podemos hacer uso y, eh, y podemos explotarlo, ¿no? Sí, Kevin, una última pregunta. Sí, la escucho. Este, me pasó que el Facebook me había bloqueado como administradora de mi página. O sea, ¿me puedes decir más o menos qué es lo que hice mal para que me, que me bloquee? Porque no podía hacer un cambio. Me pedí ingresa de mi historia y cuando yo ingresaba, no, no permitía. Tuve que abonar, este, dinero, transferir a la cuenta. Y a los dos días recién recibí la administración de mi persona para la página. Ah, ya, ¿tú me hablas del administrador comercial para poder hacer publicidad pagada? No, o sea, yo tenía mi page normal, la fanpage. Ya. Y un día no quería hacer cambios, ni publicar, ni responder nada. Y eso, mi nombre estaba ahí como administradora, no me lo permitía. No lo permitía. Y después no, 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 no sabía por qué y ya transferí ese activo ahí a la cuenta. Y a los dos días recién me activó otra vez para que yo pueda modificar, publicar, modificar, todo lo. O sea, ya me habilitó la administración. Tal vez, eh, justo ahí está tu respuesta, ¿no? Tal vez, no te podría decir por cuál ha sido el motivo porque no lo he visto, pero puede ser eso, ¿no? Tal vez tú has hecho una publicación pagada, puede ser, no sé, en realidad, como te digo, no sé la situación. Puedes haber hecho una publicación pagada y el cual dentro de tu tarjeta de crédito, o no, no tenía saldo. Entonces, tal vez por ahí puede ser que hubo ese problema en que Facebook te bloqueó. Pero ya tendríamos que verlo y si es que, si no, este, tratar de contactar con el mismo Facebook para que te puedan ayudar, ¿no? Pero ya tienes el acceso, ya puedes trabajarlo, entonces, eh, como les digo, no se sabría decir cómo, de dónde surgió ese inconveniente, ¿no? Porque no lo hemos visto. No, tampoco me ha sucedido antes. Yo, como les digo, son tres fanpages que manejo y ninguno me ha bloqueado. ¿Ya? Ya, ya. Ok. Buenos días. Sí, la escucho. Disculpa, al inicio de su introducción habló de cinco soles, a partir de cinco soles. Hoy día creo que no es para que nos enseñe esa opción, ¿no? O a próximo. No, no, no. Sí, por eso le decía, el tema de hacer la publicidad con Carlos, imagino que más adelante, vamos a ir organizando otros talleres, eh, lo que es, este, publicidad digital, ¿no? Desde le vamos a enseñar el tema de, de hacer esas, esas, esas publicaciones pagadas, ¿no? En el momento, por el momento no, pero sí, como les digo, Facebook te permite hacer, eh, publicaciones pagadas y llegar a mucho más alcance de público, eh, a través de, de un, de una publicidad pagada con un reducido costo, que puede ser inclusive de cinco soles y puedes inclusive, eh, eh, expenderlo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que cinco soles se cobre hoy día y le va, te va a salir, eh, cuánto o personas le va a llegar, ¿no? Entonces tú inclusive ahí te va a permitir Facebook segmentar. Yo quiero que solo le llegue a las personas que están en el rango de, de 15, de 18 hasta los 25, porque es el público objetivo, por ejemplo, o necesito que le llegue, eh, a la gente, a la, toda la gente que viven en Huánuco, que, o a la gente que, que, que están siguiendo a las páginas de ropa, a las, a las empresas que están siguiendo a, a las agencias de viaje, porque ahí voy a poder segmentar en base a los gustos y preferencias que el, el público está siguiendo, ¿no? Así es que ellos ven, por ejemplo, mucho el tema de, de ropas, entonces mi, mi, mi página les va a salir a ellos, mi publicidad le va a salir a ellos, y no a la, a la otra persona que no ve, pues, ¿no? Es, esos, esos perfiles, esos, esos páginas. Por el momento, como les digo, aún no les voy a enseñar el tema de publicidad pagada, vamos trabajando por el, por el tema de, de tienda, que más que todos hemos visto eso, ¿no? Por si, de repente, para terminar mi, 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 mi parte. Antes que, antes que pase a WhatsApp, ¿nos podría enseñar cómo se utiliza la parte, esa opción de estadística? La información. No, me refería a, cuando hemos armado la tienda, hay mucha noticia práctica. Esa, 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 esa opción, cómo se visualiza para ver cómo, en la tienda terminada había arreglado y se había mucha noticia clarística. Ya, esa, esa, ¿verdad? Aquí me hablas de esto, de la opción de estadística. Ya, la estadística, simplemente le vamos a, bueno, no capturé la pantalla, pero te va a dar información de, bueno, principalmente el de cuántas personas ha llegado, cuántas personas están visualizando tu producto, simplemente tendrías que hacerle clic. Como te digo, no le, no le, no le he mostrado aquí, pero es hacerle clic y te va a dar la información. Es más que todo información, que en base a esto puedes tomar decisiones. Por ejemplo, si tú ves que un producto está, tiene muchas más visualizaciones, por ejemplo, la carpa, ¿no? Tiene muchas más visualizaciones, están viendo mucho más. Entonces, por ahí tal vez tú podrías gestionar una oferta, ¿no? Le agregas oferta. Un día vi esta partecita, lo ve a nivel Perú, de todas las regiones, a nivel de todo, todo del mapa mundo y países por países. Esa opción, no me acuerdo dónde, pero eso también te permitirá, me imagino, ¿no? Claro, o sea, ahí vas a ver, ¿no? O sea, dónde está. Eso de las opciones, más que todo lo vas a ver en el tema de la segmentación, cuando haces el perfil de administrador comercial, cuando haces publicaciones, vas a poder gestionar, ¿no? Por el tema geográfico, cuál es tu público objetivo. Mi recomendación es, este, explóralo. Explóralo estas herramientas y vas a encontrar mucha más información. Lo que yo les estoy brindando es parte, ¿no? Parte de lo que Facebook te está ayudando, te brinda y lo que te va a servir para el tema de tu venta. Pero si tú quieres, puedes explorar aquí, como te digo, en Facebook Business Suite, vas a tener varias opciones. Porque esto de aquí lo tenías antes en la anterior versión, pero era muy reducido y era en la misma página. Entonces, esto de aquí ya lo han extraído fuera, donde lo vas a poder visualizar a más detalle. No tienes muchas más opciones, como publicar, por ejemplo, en las dos redes sociales y vas a tener en la estadística tanto de Facebook como de Instagram, ¿no? Esa es mi recomendación. Explóralo. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Listo. Ahora sí, vamos a pasar a la herramienta de WhatsApp Business, ¿no? WhatsApp Business en realidad es una aplicación de descarga gratuita que se ha creado principalmente pensando en aquellos pequeños negocios y pequeñas empresas, ¿no? Donde queremos concretar una venta, ¿no? Entonces, hemos gestionado todo nuestro embudo de venta y queremos que todo el mundo, que todas las personas que ingresan y cerrar con ventas, yo podría utilizar esta aplicación que es WhatsApp Business para poder concretar la venta, ¿no? ¿Qué nos permite esta aplicación? Es crear un catálogo para mostrarle un producto y un servicio. Esto es una de las opciones muy importantes. Hemos visto que en Facebook también, incluso desde aquí sale la idea, ¿no? Porque WhatsApp lo tuvo mucho antes que Facebook, que es generar un catálogo de productos y servicios. Entonces, de WhatsApp ha jalado a Facebook, ¿no? Porque les ha resultado, porque les ha sido muy útil, ha jalado. WhatsApp, la misma opción de generar un catálogo para mostrar productos y servicios. ¿Qué más nos permite? Nos permite llevar una comunicación fácil con nuestro cliente mediante herramientas y nos permite automatizar esos mensajes, ¿no? Esa comunicación. Ordenar, responder mensajes de forma rápida. Procedimiento para poder ir avanzando es la instalación del WhatsApp Business. ¿Cómo vamos a hacer? Primero nos dirigimos a una tienda de aplicaciones. Puede ser el Play Store o alguna otra tienda de aplicaciones, de venta de apps, ¿no? O de instalación de apps. Luego buscamos la aplicación de WhatsApp Business. En el buscador tenemos WhatsApp Business. Nos va a lanzar esta imagen que vemos en el celular. Luego le vamos a dar la opción Instalar. Una vez instalada, vamos a poner Aceptar términos y condiciones. Luego vamos a colocar el número de teléfono. Aquí un paréntesis. Si yo ya tengo un WhatsApp personal con este número y yo le coloco el número de mi WhatsApp personal, lo que van a hacer es migrar, ¿ya? Mi WhatsApp personal se va a migrar a WhatsApp Business. Pero otra vuelta. El WhatsApp Business es un aplicativo netamente para empresas. Entonces, de lo que les había dicho, quita tu foto de perfil con tu teléfono. No, pon el logo de tu marca. Ya vamos a ir seleccionando lo que es la marca. Entonces, aquí ya vamos a colocar la marca. No vamos a colocar tu teléfono en la foto de tu producto, ¿no? Ya vamos pensando que desde la aplicación de WhatsApp vamos a ir gestionando como negocio, ¿ya? Ahora, otro. Si es que ustedes quieren tener, como lo hago yo, quiero tener un perfil de WhatsApp personal y uno para negocio, lo que puedes hacer es, y esto es un tip que yo le he hecho, es, me compro un chip adicional, ¿ya? De cualquier operador, ya de cualquier operador, lo introduzco al celular y ese número, y ese número le introduzco a mi nuevo, a mi nuevo, a la aplicación, ¿no? De WhatsApp Business que estoy instalando. Le coloco ese número, ¿por qué? Porque me va a pedir el tema de la confirmación. Entonces, como ya está el chip, normal yo puedo confirmar y se va a instalar el aplicativo de WhatsApp Business. Y luego de ahí simplemente hago, lo quito el número del chip, mejor dicho, lo quito y lo vuelvo a poner el chip de mi WhatsApp personal. Entonces, dentro de mi aplicación, de mi celular. Dentro de mi celular ya voy a tener las dos opciones, ¿no? Las dos aplicativos, tanto de WhatsApp Business y de WhatsApp personal. Ahora, ¿por qué le hago esto? Lo que yo necesito de WhatsApp Business es trabajar la mensajería, no tanto la llamada. O sea, salvo que ustedes quisieran recibir llamadas de WhatsApp por el WhatsApp. O sea, vas a recibir las llamadas de WhatsApp Business y lo haces por el mismo WhatsApp. Pero una llamada telefónica no te va a recibir porque no está introducido el chip, ¿no? Entonces, lo que yo lo manejo es de esa forma, ¿no? El WhatsApp Business lo manejo simplemente para mensajerías y tengo muy aparte el número de celular que lo trabajo para atender, ¿no? Las llamadas personales. Entonces, yo separo aquí lo que son el WhatsApp, el tema personal y lo que es el WhatsApp para mi negocio. Listo. Luego, colocamos el nombre de la empresa, ¿no? Nos va a pedir también colocar el nombre de la empresa y agregar una categoría. Eso lo vemos acá, ¿ya? Una vez que ya hemos instalado nuestro perfil de WhatsApp, ya. Nos vamos a traer, ¿no? Por ejemplo, el mío ya tengo varios contactos que se ha trabajado y me voy a ir aquí en la parte de tu celular. En este caso sería superior derecha. Ahí vas a encontrar tres puntitos. Le hacemos clic en los tres puntitos y nos vamos a dirigir en la opción herramientas de empresas. Ya. Cuando hacemos clic en herramientas de empresas, nos va a mostrar la segunda imagen, el segundo celular, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a ver perfil de empresas, catálogo, mensajes de ausencia, mensaje de bienvenida, respuestas rápidas, etiquetas, enlaces directos. Lo que vamos a primero configurar es perfil de empresas. Le vamos a presionar el perfil de empresas y nos va a dirigir acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a configurar toda la información de mi negocio. ¿Qué vamos a poner? Descripción del negocio. En este ejemplo, estamos poniendo, ¿no? Ya le habíamos colocado el nombre de la agencia. También lo podemos editar aquí. En este caso es InRoot y agencia de viaje, el número de cuenta de la empresa y la descripción, ¿no? Somos una agencia de viaje peruana. Contamos con atención especializada en los diversos productos del rubro, como asesoría y 20 pasajes a ellos, paquetes turísticos, excursiones nacionales e internacionales, viajes de crucero, espectáculos, organización de bodas, luna de miel y arrimbros de auto. Entonces, si ustedes dan cuenta, la persona que entra quiere explorar mi perfil, va a ver toda esa información y va a saber qué es lo que yo le estoy brindando, o sea, qué servicio. Entonces, ¿qué más? O sea, ya lo tienen a la mano la información. ¿Qué más podemos editar? La dirección del negocio. Si tengo un establecimiento físico, le coloco, ¿no? Y te va a ubicar inclusive en el mapa, en Google Maps. Si alguien quiere, le da clic y le vas a ir a través de la geolocalización dónde estás ubicado, ¿no? Luego podemos agregar categorías. La categoría es eso, ¿no? De agencia de viaje, restaurantes, venta de alimentos, etcétera. Y luego editamos el horario comercial. ¿Qué es el horario comercial? El horario comercial es el horario en el cual yo estoy atendiendo, ¿no? Estoy prestando mis servicios. Entonces, yo, por ejemplo, para mis servicios, yo le he puesto que están abiertos a las 24 horas. Ustedes lo pueden modificar. Digamos, yo tengo una tienda de ropa que quiero atender a través de mi WhatsApp. De 8 de la mañana hasta las 9 de la noche le pongo este horario, ¿no? Y los domingos, por ejemplo, no se abre. Entonces, le pongo cerrado. Pues modifico. Así, el cliente que ve mi perfil va a saber que en qué momento puedo atenderlo, ¿no? Podemos colocar el correo. En este caso, el ejemplo del correo. Y un sitio web, si es que utilice una página web, una tienda virtual, le puedo agregar y le voy a dar la opción de guardar. Listo. Hemos configurado nuestro perfil de empresa. Tenemos toda la información. Ya. A ver, aquí veo un mensaje que dice, hay clientes que sí llaman. Es mejor que sea a ambos. Esa acción no puedes realizar. Claro, o sea, por eso te digo, ¿no? Hay clientes, sí, que llaman a tu teléfono. En este caso ya tendríamos, como les digo, si es que tú quieres utilizar solo WhatsApp Business, ya no vas a poner por tu perfil de, como les había dicho, ¿no? Tu perfil de tu selfie, ¿no? Tu foto de perfil va a ser un selfie, ¿no? Ahí tiene que ir tu marca. Entonces, por ese motivo es que yo les digo que pueden dividirlo. Ahora, si ustedes cuentan con dos celulares en los cuales en uno pueden tener instalado el WhatsApp Business y en el otro el WhatsApp Personal, perfecto. Es mejor porque vas a poder recibir llamadas a tu WhatsApp y también llamadas telefónicas y también poder llamar de WhatsApp y puedes escribir, mensajear por ahí, ¿no? Y el otro celular los utilizarías para las cosas personales. Porque si no, muchas veces tenemos esa inquietud de querer, inclusive, en las historias de WhatsApp colocar lo que estás en un cumpleaños. Entonces, esas cosas, como les había dicho, evitemos de publicarlos, ¿no? Porque ya todo es negocio. Entonces, vamos a transmitir una imagen comercial, una imagen de negocio. No podemos estar transmitiendo fotos que están en mi almuerzo, mi comida, tomando la foto a mi tacita de café, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya no. Esas cosas las vamos a hacer en un perfil personal. Por eso es que yo les decía, si solo tienen un equipo y pueden hacer eso, está bien. Sino manejar el número y el WhatsApp personal como business y el WhatsApp simplemente para cosas personales, ¿no? Ya, continuando. Nos vamos a la tercera opción. En este momento no vamos a entrar en catálogos. Vamos a ir en la configuración de mensajería. Nos vamos a ir, vamos a retornar en realidad en las herramientas de la empresa. Vamos a encontrar la opción de enviar mensajes. Y dentro de enviar mensajes vamos a encontrar mensajes de ausencia. Esas mensajes de ausencia, ¿para qué? Es cuando el WhatsApp le va a enviar automáticamente cuando yo estoy ausente. ¿Y en qué momento estoy ausente? Cuando vamos a configurar esto, ¿ya? Vamos a poner mensajes de ausencia. Activamos el mensaje de ausencia. Le ponemos este botoncito verde y lo activamos, ¿no? Si es que queremos que envíen este mensaje de ausencia. Luego, vamos a editar el mensaje de ausencia. Es el mensaje que le va a llegar cuando estoy ausente, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, hemos puesto, gracias por tu mensaje. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Entonces, ya le estamos informando al cliente que no nos encontramos disponibles, pero sí le vamos a atender. ¿Ok? Luego, vamos a configurar el horario. ¿Cuándo queremos que se envíe este mensaje de ausencia? Enviar siempre horario personalizado. O sea, quiero personalizar un horario o simplemente en base al horario comercial. ¿Cuál era el horario comercial? Habíamos mencionado esto, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 9, por ejemplo. Si estoy fuera de eso, puedo configurar que le envíen el mensaje después de las 9. Si me llega un mensaje a las 10, que le envíe el mensaje a las 10, ¿no? Porque ya estoy ausente. Y también vamos a configurar el destinatario, ¿no? Y a quiénes. Podemos a todos o los que están dentro de mi librete de contacto o exceptos, ¿no? Tenemos la otra opción de mensajería, que es el mensaje de bienvenida. Este mensaje va a ser enviado automáticamente cuando una persona llega a través de un enlace a nuestro WhatsApp. Vamos a hacer clic en el mensaje de bienvenida. Y vamos a activar el mensaje de bienvenida. Vamos a poder editar el mensaje de bienvenida, como vemos el ejemplo. Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Bríndame tu nombre y apellido y la consulta que tengan para poder ayudarte. Ese es el mensaje de bienvenida, ¿no? Y ustedes pueden poner otros mensajes. Igual, configuramos los destinatarios, ¿no? Y a quién le va a enviar. Aquí nos pone horario porque, en realidad, le va a llegar este mensaje a todos cuando ingresan a nuestro WhatsApp. Listo. Luego nos vamos a respuestas rápidas. Esto de aquí es una herramienta muy bonita que se llama respuestas rápidas. Aquí vamos a, igual, retornamos a herramientas de empresa. Vamos a encontrar las opciones de mensajes, respuestas rápidas. Hacemos clic y nos va a dirigir a esto, ¿no? Esta ventanita que dice, primero, vamos a escribir el mensaje. ¿Cuáles son esas respuestas rápidas? Por ejemplo, yo cuando estoy cerrando ventas, yo sé que siempre me piden la dirección. Entonces, una respuesta rápida sería, ¿no? Nos pueden localizar en la avenida, no sé, pues, José Carlos Mayategui, número tal, intersección tal, frente al... Eso es un mensaje, ¿no? Que siempre le enviamos. O, por ejemplo, me piden. ¿Y cuál es el código de transferencia bancaria? Entonces, yo sé cuál es el código de transferencia bancaria. Entonces, yo lo que puedo hacer es editar, ¿no? Entonces, todas las transferencias se realizan a través de nuestras cuentas bancarias. Tanto en soles, en dólares. Lo que puedo hacer es agregarle una fotografía, ¿no? Yo pude haber editado en Zamba, inclusive, ¿no? Lo que es cuenta en BCP, cuenta en Continental, en Banco de la Nación, en soles, en dólares, etcétera. Y le adjunto la fotografía. Entonces, ya tengo una respuesta rápida. Cuando una persona me escribe, ¿y cuáles son las cuentas al cual puedo...? Le pongo un atajo. Aquí llegamos, ¿no? Al atajo. Entonces, ¿qué hago? Ingresamos un atajo. ¿Cuál sería? Cuentas. Simplemente le agrego cuentas, ¿no? O cuentas bancarias, ¿no? Que no pueden pasar más de tres. Hasta tres palabras. Entonces, cuenta bancaria o solo cuentas. Cuando yo estoy... Y ya, una vez que he puesto los atajos, le voy a dar guardar. Entonces, cuando una persona me escriba y me pida cuentas, yo simplemente en el texto le pongo cuentas. Y va a salir prácticamente la respuesta rápida. Entonces, le doy a enviar y se envía. Me pide una persona otra información que suelo enviarlos. Pongo el atajo, por ejemplo, dirección. Y le va a enviar todo el contenido del mensaje con dirección. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo hace el proceso de compras? Entonces, yo solo pongo compras con un atajo. Y me lleva a salir. Primero, usted tendría que, no sé, pues, indicarnos cuáles son los beneficios del producto. Segundo, realizar el depósito. Tercer paso, enviarnos el voucher de depósito. Y cuarto, nosotros hacemos el envío, por ejemplo. Entonces, son pasos. Entonces, yo simplemente pongo pasos y le envía automáticamente el mensaje. Son respuestas rápidas. Listo. Luego, tenemos etiquetas. Que son, vamos a igual, retornadas a las herramientas de empresas. Encontramos las opciones de enviar mensajes, etiquetas. Ingresamos etiquetas. Lo que vamos a hacer es, nos va a salir esta. Por favor, la primera pantallita. Etiquetas. Entonces, ¿etiquetas qué es? Yo le voy a poner etiquetas para clientes nuevos, nuevos pedidos, pagos pendientes, pagados, pedidos finalizados. Puedo poner, este, productos, no sé, devoluciones, entregas. O sea, todas las etiquetas que tú quieras, ¿no? Que te podía organizar tu contacto. ¿Cómo vas a utilizar esto? Cuando tú ya has agregado las etiquetas y has modificado. Simplemente, cuando ya estás en una conversación, por ejemplo, ¿no? Pongo el señor José García, estoy en una conversación donde me está solicitando pasajes a México, ¿no? Yo sé que le voy a añadir una etiqueta. En este caso, sería el señor, es un cliente nuevo, ¿no? Le pongo etiqueta. Ahora puede ser solo cotización. Entonces, me ha pedido solo cotización. Yo le pude haber agregado una etiqueta cotización. Le pongo cotización. O ya, digamos, el señor ya me concretó o ya me hizo el depósito. Entonces, pedido, pago, pedido, pago, pagado, ¿no? Entonces, yo le voy añadiendo etiquetas para que esto me pueda organizar también el tema de la comunicación, ¿no? Para ellos saber en qué procedimiento estoy con el señor. Listo. Entonces, simplemente acá, y como les digo, le vamos a etiquetar al señor. En este sentido. Etiquetar chat, ver contacto. Yo le voy a poner etiquetar chat. Listo. Nos vamos a la opción, igual, retornamos a las herramientas de empresa. Encontramos la opción de mensajerías. Enlace directo. Estos enlaces directos, ¿qué es? Estos son el URL que le vas a enviar a tus clientes. Ya, me dice, ¿cómo se llaman los mensajes donde hay tipos de letras, color en negrita y muy bien? Eso. Los mensajes están los... Tú puedes personalizar aquí. En respuestas rápidas. Como te digo, tú le puedes aquí modificar la letra, añadirle los emojis, añadirle fotografía, inclusive le puedes añadir videos, o sea, adjuntarle, ¿no? Entonces, simplemente puedes utilizar esto. Entonces, ya, lo que les decía. El URL, esto es para que tú puedas compartir un enlace, ¿no? Por ejemplo, tú quieres que haces una publicación en Facebook y quieres que la comunicación les direccionen a tu WhatsApp. Entonces, simplemente copio el URL y lo pego en mi post, ¿no? O simplemente lo comparto a través de este URL, ¿no? Compartir te va a decir, compartir en... Creo que lo puse acá, ¿eh? Compartir te va a decir, ¿no? Compartir a los usuarios a través de mensajes, a WhatsApp. Si te dan cuenta, acá tenía tres WhatsApps, ¿eh? A través de otro WhatsApp, a través de Facebook Noticias, del Instagram Directo, a través del chat de Facebook, de correo, a través de LinkedIn, etc. O simplemente puedes hacer el tema de crear el código QR de enlace directo, ¿no? Donde la persona tendría... Tú, bueno, generas tu código QR de tu empresa y la persona que quiere contactarse contigo hace... Escanea el código QR a través del WhatsApp, ¿no? Y van a llevar a un... Les va a direccionar a tu WhatsApp. Entonces, esto, por ejemplo, podría servirles para el tema de ventas para menú, por ejemplo, ¿no? De un restaurante, digamos, yo quiero el menú diario. Entonces, yo le creo el menú. Le creo el menú y le pongo dentro del menú el QR, ¿no? El QR. Y lo que hago es que me llegue el mensaje y me dice, ¿cuál es el menú de hoy? Entonces, ¿a qué? El menú de hoy yo le tendría un mensaje ya, ¿no? Prediseñado o el menú del menú. Entonces, yo le envío todo el mensaje ya del menú. Listo. Luego, vamos a retornar a esta herramienta que se llama ya Catálogos. Y eso es lo que les había dicho. Es una herramienta que es muy potente en el tema de WhatsApp Business. Igual, retornamos a las opciones de herramientas de empresa, a la opción Catálogo. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a... Vamos a gestionar nuestro catálogo. Bueno, en un inicio eso de acá te va a parecer blanco, en vacío, porque no tienes ningún catálogo, ¿no? Entonces, tú lo que vas a hacer es, dentro de la inicio del catálogo, vamos a poder subir productos, servicios, ¿no? Estamos dando clic en el botoncito de más. En el botoncito verde con el sin y con los demás le vamos a dar clic y te va a dar esta pantallita de aquí. Entonces, tú que vas a poder es añadir fotos, añadir videos, vas a poder añadir nombre del artículo. En este caso, era paquete de viaje, leyendas de Europa, el precio, ¿no? En soles, ¿no? El precio en soles y este paquete que incluía, por ejemplo, leyendas de Europa, la ruta que se visitaba era Madrid, Burgos, Judeo, Valle de Ló, París, Brujas, Ampera, Colonia, etc. Y los programas que incluyen, ¿no? ¿Qué incluía el programa, no? Boleto de Aérea, o sea, toda la información. Eso es lo que les digo, ¿no? Cada vez que van a vender algo, mándenle toda la información. ¿Ya? En nosotros. Entonces, se sube esto y luego le vamos a dar a guardar, ¿no? Le vamos a dar al botoncito guardar y ya tendríamos nuestro primer paquete, nuestro primer catálogo. Y así puedes gestionar para todos los productos. El paquete de leyendas, Callejón de Guaylas, Encanto de Guano, Cotingo María, o sea, todos los paquetes que tú quieres o todos los productos que tú vendes, ¿no? Puede ser chocolates en SNIP de 75, no sé, ¿no? O pantalón, jogger, polera, tela mojada, etc. O sea, tú le vas a poner toda la información que tú quieres en base a tus productos. ¿Y cómo haces uso de esto? Bueno, para poder compartir es cuando ya estás en un chat, por ejemplo. Estás en un chat, digamos, ¿no? Con una persona, en este caso está como ejemplo. Una persona y le vas a dar clic, ¿no? En el botoncito que es como, ¿cómo se llama esto? Gran Paz, ¿no? Como un gran Paz. Y te va a dar las ventanitas, ¿no? De documento, cámara, galería, audio, catálogo, ubicación y contacto. Lo que queremos es compartir mi catálogo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy clic en compartir y le va a enviar, le va a llegar esto, ¿ves? Este mensaje. Se te ha mandado. Entonces, tú lo que vas a hacer es clic en el usuario, es ver y le va a salir toda la información. Ya toda la información del producto. Inclusive, le va a salir la opción de ver más productos. En ver más productos le van a salir los demás productos que hemos subido en el catálogo. Ahora, vamos a ver el tema de difusiones. Esto ya no está dentro de las herramientas de la empresa, sino está afuera. En los tres puntitos te va a dar estas opciones, ¿no? Herramientas de la empresa, que el cual hemos visto, nuevo grupo, es para que ustedes creen grupos, ¿no? Dentro de tu WhatsApp. Eso de aquí, también para mencionarles, yo les sugiero que manejar grupos lo manejen muy cuidadosamente. Inclusive, les diría que no les sugiero cuando son negocios. Porque si ustedes generan un grupo de negocios, digamos, hay una persona que en algún producto, un servicio que tú le has ofrecido, le has vendido, no estuvo contento o no fue de su agrado. Lo que él podría hacer es escribir en esos grupos que tú has generado, que tal producto no me ha gustado o mala atención o pena atención. Se han demorado 20 minutos en traerme solo un plato de comida o he comprado esta partida, me han dicho que les iba a durar y total. Entonces, se van a generar mal. Entonces, esto de aquí se va a hacer una enorme bola, ya que el cual no vas a poder controlar. Entonces, yo les digo, manejar un grupo para el tema de ventas es muy delicado. Yo prefiero que ustedes manejen ese tipo de inconvenientes uno a uno, ya no en un grupo. Entonces, en un grupo personal, sí, ¿no? O sea, en un grupo que tú puedes gestionarlo, por ejemplo, clientes continuos o, por ejemplo, grupos puedes gestionar, por ejemplo, si tienes un paquete de viajes al cual ya han confirmado 10 personas, entonces a esas 10 personas les agrego un grupo, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Pero, y de ahí lo eliminas, el grupo. Porque después, si no, va a haber un problema. Luego, tienes la nueva difusión, selección, listo de contacto ya. Vamos a entrar a las nuevas difusiones. ¿Qué vamos a hacer? En nueva difusión. Aquí puedes seleccionar hasta 256 personas dentro de esta difusión. Lo que vamos a hacer es, si yo tengo, por ejemplo, una publicación que yo sé que son clientes recurrentes, siempre me piden, me cotizan, me piden cotización de Cusco, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? Les agrego a todos ellos a Cusco, ¿no? Paquete Cusco. Y le envío esa publicación. A esos, a esos 256 personas les va a llegar automáticamente. ¡Papá! Le van a llegar las publicaciones de Cusco, ¿no? Entonces, ya va a ser una publicación un poco más vacía. Listo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es eso. Le añades a los cuatro, le mandas como un mensaje, le adjuntas la imagen, en este caso, por ejemplo. Ustedes ven, y puedo haber añadido el de ICA, por ejemplo, y le envío, ¿no? Escapada fin de semana ICA, ¿no? Le pongo inclusive el contenido, ¿no? Promoción, tal, tal, la información, y le doy enviar. Y les va a enviar el mensaje. Y aquí, otras opciones que tiene WhatsApp, como les había dicho, grupos de WhatsApp, nueva difusión, etiquetas, el WhatsApp web, que es para trabajarlo desde tu escritorio, y mensajes destacados. Bueno, esto de aquí ya, yo les recomendaría también que lo vayan explorando, pero hasta ahí sería la información con respecto a WhatsApp y Facebook, ¿no? Que les va a Facebook o los fanpage de Facebook. No sé si ahora tienen alguna consulta. Sí, tengo una consulta. Buscando el tema de WhatsApp, por ejemplo, ayer me agregaron a un grupo, y solamente daban fotos de los productos, pero no había opción de escribir. Solamente los administradores podían escribir, y yo realmente, conmigo como cliente, fue algo incómodo, ¿no? Claro. No tenía publicidad y yo no podía escribir nada. Claro. Eso es cuando ingresas a configuraciones. Tú configuras donde solo el administrador puede enviar los mensajes, ¿no? Eso a mí también me resulta frustrante, porque si yo me añaden un grupo y no puedo escribir, es muy frustrante, por eso es que yo les decía, manejar en grupos hay que manejarlo muy cuidadoso. Yo no sugiero que sea grupo. Y si van a hacer un grupo, van a crear grupos, habilitan esa opción de que puedan escribir y que puedan escuchar, porque supuestamente es una aplicación de comunicación, de mensajería. No hay razón de bloquear esa opción, donde no vas a poder recibir el feedback de tus clientes, ¿no? Y como les digo, yo no recomiendo que sea un grupo masivo muy enorme, sino para cosas puntuales, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Un grupo de, si vamos a una agencia de viaje, por ejemplo, un grupo que ya está confirmado de que van a salir de esta quincena a Tarapoto, por ejemplo. Entonces yo les agrego para hacer las coordinaciones, ¿no? A las 7 en punto partimos de tal lugar. Voy haciendo coordinaciones con todo el grupo, con todas las personas involucradas. Pero el tema de venta, y eso de venta también, ¿no? O sea, es muy frustrante que solo te envían y tú no puedes responder. Entonces yo me saldría de ese grupo. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, yo quisiera intervenir. O sea, no una pregunta en sí, sino en la parte en la que se explica para poder aperturarse el WhatsApp Business con un número. Yo pienso que debería estar vinculado con el mismo número que está en Facebook. Claro, o sea, tiene que ser el mismo que está vinculado con Facebook. Claro, eso sí está bien. Sí me ha pasado que clientes me han llamado directamente, que no me han escrito, pese a que está, pues, el número de WhatsApp. Por eso yo sé lo que él podría decir. Pero, por ejemplo, Facebook te da la opción de que tú coloques el número de WhatsApp y coloques un número de teléfono. Ya, por ejemplo, tú puedes poner el número de teléfono, el número que va a ser netamente para contestar llamadas, y el número de WhatsApp para las personas que van a responder netamente las mensajerías, ¿no? O sea, Facebook te da las dos opciones, o sea, no solo colocar un número. Te da la opción de colocar un número para WhatsApp y un número para Facebook. Entonces, ahora, lo que tú dices, muy bien, te puedes recibir mensajes a través de WhatsApp, pero también el usuario tal vez quiere contactarse a través del teléfono. Eso es muy importante, pues, te decía. Pero si es que tú tienes, si vas a activar el WhatsApp Business solo para tu negocio, ya dejamos las actividades personales de lado porque ya no vas a postear, no deberías, te digan, no, mi recomendación es que no lo haguen, no empiezas a postear que estás tomando tu café, que estás viéndote a, no sé, pues, al centro comercial, o que estás midiendo la ropa, o cuando estás en un cumpleaños de tu hijo, no, eso es vida, porque desde ahí te estás transmitiendo una imagen de negocio, ¿no? Después te digo ya. Claro, claro. El número solo estaría destinado, pues, a la empresa. O sea, no necesariamente, pues, tendrías que hacer algo personal. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Por ese objetivo. Entonces, si, por ejemplo, tú, bueno, a mí me ha resultado, ¿no? Que yo a veces no puedo solo publicar cosas de negocio, sino también quiero publicar algunas cosas personales, tendrías que tener otra cuenta. Entonces, si es otra cuenta, sería que te crees otra aplicación, o te creas la otra cuenta, ¿no? Como WhatsApp personal. O si tienes dos celulares, entonces, en un celular tienes el WhatsApp Business y en el otro celular WhatsApp personal. Eso sería lo más ideal, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias. Listo. Buenos días. Disculpe, tengo una consulta. Dime, dime, la escucho. Digamos que es una cuenta de WhatsApp Business con un número, pero luego de un tiempo quiero dejar de usar esa cuenta para poder usar un WhatsApp personal con ese número. ¿Cómo puedo dar de baja, eliminar esa cuenta de WhatsApp Business? Ya. Tendrías que desinstalarlas. Pues, no, yo creo que la opción, no, no, nunca he hecho eso. Por eso digo, o sea, yo les comparto situaciones en las cuales he estado, porque los he manejado. Pero el volver a usar el WhatsApp Business, luego volver a usar el WhatsApp personal, eso sería siempre y cuando yo mi negocio ya fue de baja, ¿no? Ya no voy a hacer transacciones. Pero lo recomendable sería que lo desinstales. Lo desinstalas el WhatsApp Business y vuelves a instalar el WhatsApp personal y te va a pedir igual, ¿no? Coloca tu número personal y vuelves a colocar el número de personal. De personal. Sí, esa es la opción, desinstalarla. Gracias. Listo. Sí, sí, les voy a compartir el material. Les voy a compartir el material para que los vean, porque les he hecho paso por paso para que ustedes también lo vayan, lo van haciendo tal cual, van avanzando, ¿no? Bueno, ya que no hay alguna pregunta adicional, bueno, ya damos por finalizado el taller. Bueno, decirles, ¿no? Si tienen algún inconveniente, alguna pregunta, una consulta, nos escriban al correo del programa o también les vamos a dejar nuestro número de celular por el chat para que nos escriban. Bueno, tanto el mío, les voy a mandar el de Sayuri. Y si es que nos quieren visitar perfeccionalmente, bueno, nos encontramos en el sede Tu Empresa, Singomarí, en la Avenida Alameda, Perú, 550, y en el sede Agente, Tu Empresa, en Huánoco, que está en Girón, Constitución 408, segundo piso, donde están dentro de la Direpro, ¿no? Y o en el sede Produce Lima, que está en Avenida Guardia Civil, 834 San Isidro. Bueno, también decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como Tu Empresa, en Facebook como Tu Empresa y en Instagram Tu Empresa, Gov.pep, ¿no? Creo que, bueno, a Carlitos, antes de que Sayuri quería añadir algo. ¿Estás por aquí, Sayuri? Bueno, ya, yo les agradezco que me hayan prestado atención y espero que de este taller se estén llevando buenos conocimientos, porque en realidad, como siempre les decimos, tanto a Sayuri y mi persona, no es que simplemente estamos delante de ustedes dando los talleres, porque sí, sino que nosotros estamos involucrados en el mundo empresarial. Nosotros también tenemos nuestros emprendimientos y tal cual yo lo gestiono, mi agencia de viaje, mi tienda virtual de ropa, de manera digital, también todo este conocimiento se lo estamos pasando a ustedes. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Carlos. Bien, bien, Kevin, muchas gracias. Gracias a la participación de todos los presentes. No sé si antes de cerrar, ¿alguien tiene alguna pregunta más? O ya para ir cerrando, e indicar que, que como les mencionaba, todos los, si no son consecutivos, la mayoría de los sábados vamos teniendo talleres, algunos talleres más orientados a crear emprendimiento, algunos talleres más prácticos, como el del día de hoy. Y es bueno recalcar también que se ha creado un grupo de WhatsApp para que se puedan agregar, lo puse en el chat, y de esa manera puedan recibir de manera directa la publicidad de los talleres, ¿no? Lo otro es que las grabaciones de este taller se van a subir a la página de YouTube. También, este, también, este, se va a publicar en la página de, o en el canal de YouTube, y se les va a pasar al, se va a pasar al grupo de WhatsApp, donde se ha, se ha puesto, o si no, les, lo voy, lo voy a poner en el chat ahorita para que ustedes puedan ingresar, si es que ustedes no desean ingresar al grupo de WhatsApp, ya, pues, entonces, los voy a poner ahorita un rato, a este, a este canal de WhatsApp se va a publicar, el, ya, un momentito, por favor, ya, se va a crear, en ese grupo, en ese link, está publicado los, los videos anteriores, si no hay alguno, es porque, estamos un poquito demorando, porque, demora un poco subir los videos, son varios videos, pero, sí, se van a ir, este, colgando todos los videos ahí, en el grupo de WhatsApp, también se va, a, está publicando, se va a ir publicando los, todos los eventos que se tenga, una vez más, muchas gracias, este, gracias a Kevin, gracias a Yuri, que ya son dos, tres veces que nos acompañan, mostrándonos lo que ellos vienen haciendo con el programa Tu Empresa, y nada más, muchas gracias, en vista de que no hay muchas, no hay más preguntas, gracias, gracias, Carlos, Carlos, muchas gracias, Carlos, buenos días, Carlos, discúlpame, sí, profesor, adelante, para agradecerte, y también disculparme contigo, y con ustedes, porque a veces, no puedo ingresar seguido, porque se me cruzan algunas actividades, como tú sabes, te agradezco, agradecidamente, y los felicito, por lo que tú estás haciendo, te conozco un buen tiempo, y a todo tu equipo, y al equipo de la doctora Elia Pastrana, te agradezco bastante, que esto sirve bastante a los muchachos, y solamente reiterar las disculpas, porque a veces, incluso las actividades, y también felicitar a Kevin, y también a la señorita, por su intervención, entonces, Kevin siempre ha destacado ser un muchacho, de la escuela de turismo, que siempre ha destacado, esa gana de emprendimiento, ese perfil que siempre ha tenido, de emprender, y de superarse, Sí, adelante Sayuri. Carlos, mira, primero agradecerte, agradecer a la universidad, por el espacio, que nos han brindado el día de hoy, para darle, un pequeño, una pequeña capacitación, a cargo de Kevin, que es el asesor también del programa, y bueno, reiterarles, e invitarles, a que nos visiten, en nuestros lugares, que tenemos oficinas, tanto en Tingo María, y en Huánuco, y bueno, por interno, también por el chat, ya Kevin les ha mandado, nuestros números telefónicos, y bueno, invitarles también, así mismo, de que, muy aparte de estas herramientas, como es el Facebook, y el WhatsApp, que estamos, que otorgamos, y todo esto, muy aparte también, anteriormente ya hemos hablado, el tema de formalización, el tema de herramientas, y recursos digitales, que venimos impulsando, con el Ministerio de la Producción, a cargo de programas de ofreza, y agradecerles a todos, por su participación, y a cualquier duda o consulta, estamos preispuestos a apoyar, gracias. Gracias, Ayuri, bien, creo que, ya no hay más consultas, si no me equivoco, si nos puede proporcionar, su material, porque fue un poquito, ligeramente rápido, y no, no sé si nos puede proporcionar, su material que he corrido, lo voy a coordinar, con, con Kevin, en tal caso, igual, les dejo mi número, y también, está el grupo de WhatsApp, que he puesto en el chat, ahí, si es que no, si en caso, cuando nos haga llegar el material, lo voy a poner ahí, y también, este, el link del video, ¿no? Y en el video, en el, en el, en la transmisión de YouTube, ahí lo van a poder ver, la explicación tal cual, también, igual. Sí, Carlos, este, yo te, yo te voy a proporcionar, el PPT, de los, del material, y usted ya le hace la difusión, para que, como les digo, les van a ayudar, ¿no? porque está armado, paso por paso. Bueno, agradecerles, y ya para irnos retirando, también, me, me, me parece muy, muy, muy identificante, el estar frente a ustedes, porque también soy baltizano, lo dijo ya el, el profesor, y nada, muchísimas gracias. Bien, gracias Kevin, gracias a todos, por su presencia, y este, como les mencionaba, está en el, se va a subir la transmisión, a YouTube, y también, se va a pasar el link, a los que están, en el grupo de WhatsApp, o también les dejé mi celular, para que puedan escribirme, y les pueda pasar el link, y, y el material que, que me va a proporcionar Kevin, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias!